La clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga, if you need an attorney, visita bufete.com Estás ready para una buena clavada Yo no estoy para esta comer Que se vaya a ver a poner las c... en la espalda Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar Así que vete para la... Con la clavada telefónica Aló Señor García, ¿cómo está usted, señor? Bien, bien, gracias, ¿quién habla? Lo estamos llamando de su compañía de teléfono celular con buenas noticias, ya que le queremos ofrecer un descuento Ok, fíjame Le vamos a agregar más minutos a su teléfono celular si es que habla en inglés Si usted habla en inglés, le vamos a cobrar menos Sabemos que todo lo que usted habla... Es en español, porque hemos grabado todas sus conversaciones Y estamos monitoreando todo lo que usted habla en español ¿Por qué solamente español? Bueno, primero porque es mi primera lengua Y segundo porque puedo hablar como yo quiera, ¿no? Estoy en un país libre Sí, pero nosotros como dueños del servicio y de las antenas también podemos cobrar lo que queremos Y podemos implementar este tipo de nuevas reglas que tenemos en la compañía No, 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 permítame, pero eso nunca me lo dijeron Bueno, yo tomé el plan con ustedes Usted firmó, usted no leyó, usted no leyó el contrato de 20 páginas que usted firmó al comprar el teléfono celular y... No, pero espera, pero ¿cuál es el problema? Que yo hablo en español o en inglés para poder cobrarme más Eso no lo entiendo O a dónde lo dice, porque yo eso nunca lo he visto, nunca me ha pasado eso Señor, ¿cuánto tiempo lleva usted en el país? Porque usted no nació aquí Ya, 10 años, no, yo llevo 10 años, pero eso no tiene nada que ver con que me van a cobrar más por hablar ¿Cómo que va a tener algo que ver? Tiene todo que ver Usted lleva aquí 10 años, no ha aprendido el idioma Dígame, mira, me puede pasar con el manager O con quien tenga que hablar O dígame a dónde puedo ir, porque yo... Eso no es justificable, eso... O sea, nunca me ha pasado algo así Please hold, please hold, lo voy a pasar con mi supervisor Aló Aló, buenos días Sí, soy el supervisor, diga usted Me acaban de llamar ustedes para decirme que porque no hablo inglés Me van a cobrar más mi plan de llamada Yo mismo fui el que te llamé Ajá Ajá Es que aquí en la oficina nada más nadie, yo soy el único que está trabajando Oye, oye, permita, 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 permita un segundo Un poquito más de respeto porque eso es el que... O sea, eso es el que tiene... No me falte el respeto, no me falte el respeto Yo no le he faltado, usted me ha faltado el respeto a mí No me alce la voz, no me alce la voz No me grite, no me grite, más respeto Dime, ¿me puedes decir tu nombre o tu número de empleado? Como para que yo pueda ir a hablar personalmente a las oficinas Sí, sí, cómo no Mi número de empleado es el 786-637-415-79001-305-954 De ahora en adelante, si usted no habla en inglés, le vamos a desconectar el teléfono ¿Qué le parece? Ok, 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 perfecto, perfecto, ok Grabamos las conversaciones suyas y usted habla con su hermana, con su hija Y todo, todo el regalo que hacemos aquí en nosotros ¿Y cuál es el problema? Es que tiene que hacerlo en inglés, no en español Nueva ley para mí, hablar de español en inglés por teléfono es que no me cobra más ¿Qué tal? ¿De dónde salió eso? Bueno, pues si usted viola la póliza, voy a tener que desconectar su teléfono celular Perfecto, desconecta el celular, desconecta el celular, desconecta el celular, ¿cuál es el problema? Porque el problema es que su contrato es de 3 años y usted solamente lo ha tenido por año y medio Va a tener que pagar el violation de 5, una multa de 5 mil dólares Lo va a tener que pagar ¿Qué quiere que te diga? Está bien, está bien Vamos a ver a quién le cobran a ustedes From now on, you talk English only when you talk on the phone Let's see what you can do Ok, perfecto, sí, 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 cómo no Ajá, ajá, yo no, talk English Matthew Matthew What'd you say? Sí, 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 sí Si, sí, 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 sí Maduro lover Mandame dice, mandame dice Madno the greens, mandame dice, vamos a ver con quién hablamos Maduro lover Sí, va a poder dar el preseason el telefonero, dice todo lo que tú quieras en las comedias English English I don't mean, I don't speak English What the problem, man The problem is you need to talk English No, I guess Joel H infants JJ Who's pressing on United States Donald Trump Papi, te habla Enrique Santos, esto es una broma telefónica, una clavada telefónica. Patricia, nos dio tu número de teléfono para llamar y decirte que te estábamos cobrando más, si es que no hablas en inglés en el teléfono celular. Ok, ok, ok. Thank you for you. And for you, family too. No me vayas a cobrar más, dale, dale. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos. Oye. ¡Feliz! Gracias por llamármelo, buen día. A él lo escucho yo, Enrique Santos. Con él no me equivoco, lo escucho bien temprano, y me río como loco. Lo que nunca está abandonado. A él lo escucho yo, Enrique Santos. Con él no me equivoco, lo escucho bien temprano, y me río como loco. Enrique Santos. Enrique Santos. Enrique Santos. Con... ...presentada por los abogados Kanner y Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. ¿Estás ready para una buena clavada? ¿Qué fue? Clavada. Yo no estoy para estas comentadas. Que se vaya a ver a poner las c*** en mi espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete pa' la c***. Con la clavada telefónica. ¿Aló? Sí, con Ramiro, por favor. Sí, soy yo mismo. Ramiro, p***, ¿cómo está usted? Mi nombre es Rodolfo, lo estoy llamando del IRS. ¿Ya usted hizo sus impuestos, sus declaraciones? ¿Ya usted terminó eso? Ya, ya, ya estamos en eso, sí. Bueno, pero vemos un problema aquí. ¿Usted no declaró toda la pornografía que usted vio el año pasado? ¿Qué? ¿Qué p***? ¿Qué p***? ¿Qué cosa, men? Señor, hay un nuevo porno tax que hay que reportar toda la pornografía. Hay que pagar un 3% en toda la pornografía cual usted disfrute. Y usted... Pero, ¿no es de qué estamos hablando, men? No sé de qué tú me estás hablando, men. Yo te estoy hablando... ¿Pero qué idioma estamos hablando? Usted no me está entendiendo a mí. Le estoy diciendo que hay un nuevo porno tax. Usted vio pornografía. Mucha pornografía. No, 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 no. Yo no tengo nada que ver con eso, men. Señor, aquí veo que, según los registros que tenemos aquí en el IRS, 300 horas de pornografía usted vio el año pasado y usted no reportó ni siquiera una sola hora. Oye, pero ¿cómo voy a reportar eso, men? Usted está... ¿Pero quién me está mirando a mí mi vida privada? ¿Su vida privada a mí me va a lo que yo quiero en mi vida? No, señor, ya nada es privado. Ya nada es privado. Hoy en día se sabe todo. No, señor, ya nada es privado. Me da la gana con mi vida. ¿De qué me está hablando? Señor, le estoy hablando que usted tiene que pagar 3% por cada hora que usted vio de pornografía. Yo no tengo que pagar nada, ni voy a pagar nada. Digamos, la pornografía que me da la gana y cuando me dé la gana, si hay que tomar que declararle a nadie. Bueno, ahí el problema suyo entonces irá a preso y ahí si no hay pornografía, ahí lo que hay es tremenda... Puede ser que le dé por... Bueno, ¿cómo que por el... No me perdone, pero... No, 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 no. ¿Qué tú estás hablando? Ustedes son los estafadores, ellos me están corriendo para eso. Señor Ramiro. Que son unos carajos, otros pornográficos, bandados, carajos. Podemos hacer un plan... Señor, tranquilícese. Podemos hacer un plan de pago, ¿ok? ¿Qué plan de pago? Bueno, señor, señor. No, 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 espérate. Vio a usted bastante en la pornografía. Yo no... Bueno, por lo que veo aquí, en el registro, estoy viendo aquí que usted vio muchas pornografías gay. Si usted no paga los 5.500 dólares que usted debe, le voy a publicar aquí que usted está viendo porno gay. Y sé que usted es un hombre casado, porque lo veo aquí en sus impuestos. Yo estoy casado de gay, casado hace un pili de años, además. Pero nada, mira... ¿Y su mujer sabe que usted ve pornografía gay? Tú lo que eres un frustrado, ¿ok? Eres tú. No, señor. Eres tú y tú. A ver, que tú me estás hablando, man, que ahí eres tú. Y tú lo que eres un frustrado. Me imagino que... Me imagino que esta página es gay, porque dice, men, iloveplátanos.com. Usted está ahí. 400 horas de pornografía. Yo quiero que te dé después de... A tu madre, compadre, broma. Mira, el único pornográfico... Eres tú. Y todos los tuyos, men, oíste. Dale, dale pa' acá, pa' allá. ¿Quieres un plan de pago o lo vas a pagar de una sola vez? 550 dólares. Lo que te vamos a pagar es el... ¡Oh, yeah! Un plan de pago. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Estás entrando al territorio de... De puras mezclas. Esto es... Con Xtreme. All right, here we go. Con la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si te hace falta un abogado, visita bufete.com. Estás ready para una... Buena clavada. ¿Qué fue? Clavada. Yo no estoy para esta cometa. Que se vaya a ver a poner las... En la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Aló. Señor García, ¿cómo está usted, señor? Bien, bien, gracias. ¿Quién habla? Lo estamos llamando de su compañía de teléfono celular con... Buenas noticias, ya que le queremos ofrecer un descuento. Ok. Dígame. Le vamos a agregar más minutos a su teléfono celular si es que habla en inglés. Si usted habla en inglés, le vamos a cobrar menos. Sabemos que todo lo que usted habla es en español, porque hemos grabado todas sus conversaciones y estamos monitoreando todo lo que usted habla es en español. ¿Por qué solamente español? Bueno, primero porque es mi primera lengua y segundo porque puedo hablar como yo quiera, ¿no? Estoy en un país libre. Sí, pero nosotros como dueños del servicio y de las antenas también podemos cobrar lo que queremos y podemos implementar este tipo de nuevas reglas que tenemos en la compañía. No, 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 pero permítame, pero eso nunca me lo dijeron. Bueno, yo tomé el plan con ustedes. Usted firmó, usted no leyó, usted no leyó el contrato de 20 páginas que usted firmó al comprar el teléfono celular y... No, pero espera, pero ¿cuál es el problema? Que yo hablo en español o en inglés para poder cobrarme más. Eso no lo entiendo. O ¿a dónde lo dice? Porque yo eso nunca lo he visto, nunca me ha pasado eso. Señor, ¿cuánto tiempo lleva usted en el país? Porque usted no nació aquí. Ya, 10 años. No, yo llevo 10 años, pero eso no tiene nada que ver con que me van a cobrar más por hablar. ¿Cómo que va a tener algo que ver? Tiene todo que ver. Usted lleva aquí 10 años y no ha aprendido el idioma. Ok, dígame, mira, ¿me puede pasar con el manager? O con quien tenga que hablar. O dígame a dónde puedo ir, porque yo... Eso no es justificable. O sea, nunca me ha pasado algo así. Please hold, please hold, lo voy a pasar con mi supervisor. ¿Aló? ¿Aló, buenos días? Sí, soy el supervisor, diga usted. Me acaban de llamar ustedes para decirme que porque no hablo inglés, me van a cobrar más mi plan de llamada. Yo mismo fui el que te llamé. Ajá. Ajá, es que aquí en la oficina no más nadie hoy, yo soy el único que está trabajando hoy, así que te... Oye, oye, permita, 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 permita un segundo. Sí. Un poquito más de respeto, porque eso es que... O sea, eso es que... No me falte el respeto, no me falte el respeto. Yo no le faltó, usted me ha faltado el respeto a mí. No me alce la voz, no me alce la voz. No me grite, no me grite, más respeto. Dígame, ¿me puede decir tu nombre o tu número de empleado? Como para que yo pueda ir a hablar personalmente a las oficinas, ¿ok? Sí, sí, cómo no. Bueno, mi número de empleado es el 786-637-415-79-001-305-954. De ahora en adelante, si usted no habla en inglés, le vamos a desconectar el teléfono celular. ¿Qué le parece? Ok, 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 perfecto, perfecto, ok. Grabamos las conversaciones suyas y usted habla con su hermana, con su hija, y todo, todo nega lo que hacemos aquí en nosotros. Y puedo hablar con Juan. ¿Y cuál es el problema? El que tiene que hacerlo en inglés, no en español. Nueva ley para mí, hablar español en inglés por teléfono y no me cobro más. ¿Qué tal? ¿De dónde salió eso? Bueno, pues si usted viola la póliza, voy a tener que desconectar su teléfono celular, entonces... Perfecto, desconecta el celular, desconecta el celular, ¿cuál es el problema? Porque el problema es que su contrato es de tres años y usted solamente lo ha tenido por año y medio. Va a tener que pagar el violation de cinco, una multa de cinco mil dólares lo va a tener que pagar. ¿Qué quiere que te diga? Está bien, está bien. Vamos a ver a quién le cobran a ustedes. From now on, you talk English only when you talk on the phone. Let's see what you can do. Ok, perfecto. Sí, 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 como lo va. Ajá, ajá. I don't talk English. Fuck you. Fuck you. What you say? Sí, 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 sí. Say again. Maduro Lover. Maduro Lover. Maduro Lover. Sí, voy a pagar el prestation, el telefonación, todo lo que tú quieras, la comenta. Fuck you. English. I don't speak English. What the problem, man? The problem is you need to talk English. No, I get home, home. Who's present on United States? Trump y todos los trompos y las trampas y los trompos. Papi, te habla Enrique Santos. Esto es una broma telefónica, una clavada telefónica. Patricia, nos dio tu número de teléfono para llamar y decirte que te estábamos cobrando más. Si es que no hablas en inglés en el teléfono celular. Ok, ok, ok. Thank you for you. For you, family too. No me vayas a cobrar más. Dale, dale. Ay, qué clavada. Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Y ahora prepárate para una muy buena clavada telefónica. Presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com. ¿Estás ready para una buena clavada? ¿Qué fue? Clavada. Yo no estoy para estas comidas. Que se vaya a ver a poner las c... en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te... ¿Cómo está usted? Mi nombre es Rodolfo, lo estoy llamando del IRS. Ajá. Ajá. ¿Ya usted hizo sus impuestos, sus declaraciones? ¿Ya usted terminó eso? Ya, ya, ya. Toma eso, sí. Bueno, pero vemos un problema aquí. ¿Usted no declaró toda la pornografía que usted vio el año pasado? ¿Qué? Sí. ¿Qué pasa, men? ¿Qué pasa, men? Señor, hay un nuevo porno tax que hay que reportar toda la pornografía. Hay que pagar un 3% en toda la pornografía cual usted disfrute. Y usted... Pero, nada. Yo no sé de qué estamos hablando, men. No sé de qué tú me estás hablando, men. Yo te estoy hablando... ¿Pero qué idioma estamos hablando? Usted no me está entendiendo a mí. Le estoy diciendo que hay un nuevo porno tax. Usted vio pornografía. Mucha pornografía. No, 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 no. Yo no tengo nada que ver con eso, men. Señor, aquí veo que, según los registros que tenemos aquí en el IRS, 300 horas de pornografía usted vio el año pasado y usted no reportó ni siquiera una sola hora. Bueno, pero ¿cómo voy a reportar eso, men? Usted le está... ¿Pero quién me está mirando en mi vida privada? ¿Su vida privada a mí no es lo que yo quiero en mi vida? No, señor, ya nada es privado. Ya nada es privado, hoy en día se sabe todo. No, ya nada es privado. Me da la gana, me da la gana con mi vida. ¿De qué me está hablando? Señor, le estoy hablando que usted tiene que pagar 3% por cada hora que usted vio de pornografía. Yo no tengo que pagar nada, ni voy a pagar nada. Yo hago la pornografía que me da la gana y cuando me dé la gana, quiere mejorar que declararle a nadie. Bueno, ahí el problema suyo entonces irá a preso y ahí si no hay pornografía, ahí lo que hay es tremendo... Puede ser que le dé por... Bueno, ¿cómo que por el... ¿Qué me está hablando de por qué? Nada, ¿qué te está hablando? Bueno, y que yo... Aló. Ustedes son los estafadores, ellos me están cogiendo para eso. Señor Ramírez. Son unos carajos, otros pornográficos, banda de carajos. Podemos ser... Señor, tranquilícese. Podemos hacer un plan de pago, ¿ok? ¿Qué plan de pago? Bueno, señor, soy el plan de mí. No, 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 espérate. Vio a usted bastante en la pornografía. Yo no... Oye, tú que te gustan bastante, ¿qué haces? Bueno, por lo que veo aquí en el registro, estoy viendo aquí que usted vio mucha pornografía gay. Si usted no paga los 5500 dólares que usted debe, le voy a publicar aquí que usted está viendo porno gay. Y sé que usted es un hombre casado, porque lo veo aquí en sus impuestos. Yo estoy casado y gay, casado hace unos miles de años, además. Pero nada, mira... ¿Y su mujer sabe que usted ve pornografía gay? Tú lo que eres frustrado, gay eres tú. No, señor. ¿Qué eres tú y tú? Es que tú me estás hablando, man, que ahí eres tú. Y tú lo que eres frustrado. Me imagino que... Me imagino que esta página es gay porque dice, man, iloveplátanos.com. Usted entró ahí. Ustedes 400 dólares por la vida. Yo no quiero contarle después a tu madre, compadre, broma. Mira, el único de pornografía que eres tú y todos los tuyos, man, ¿oíste? Dale, dale para el tiempo allá. ¿Quieres un plan de pago o lo vas a pagar de una sola vez, 550 dólares? Lo que te vamos a pagar es el... ¡Oh, yeah! Un plan de pago. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Estás entrando... Al territorio de... De puras mezclas. Esto es... Con... Xtreme. Viene un baby. ¿Viene otro baby? Dios lo... No quiera. Así comienzan los rumores. Madera, Jaro, madera. Ahí va a llamar tu mamá. ¡Hija, está preñada! ¡Cállate! Buenos días, Gina. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Tranquila. Estoy bien tranquila hoy. Buenos días, Jaro Valenzuela. Yo chile tranquilo. Los zapatos de Jaro fueron sensación este fin de semana en South Beach. Si no lo viste en mi Insta Story, lo voy a subir ahora mismo en mi Instagram. Sí, de nuevo, porque tus zapatos fueron un fenómeno. Estos son los zapatos cuales utilizó Jaro. ¿Qué fueron esos zapatos? Él seguió el leprechaun. En vez de encontrar oro, él encontró esos zapatos. Lo voy a subir ahora para que lo disfruten. Hay at Enrique Santos en Instagram. Good morning, Julio Producer. Good morning. Good morning, DJ Xtreme. Good morning. Hay fotos muy interesantes. ¿Tienen algo que contarnos? ¡Fotos! Hay fotos. Hay fotos de Enrique con nuestro DJ Xtreme. Ah, pero esas son fotos de... Ay, ¿cómo lo estaban haciendo? Yo, ¿cómo están esas fotos? Y a su Instagram, a Soy el DJ, me encontré una foto muy linda. ¿Pres fotos, video, a los una? No. No, Chumaleri, o sea... ¿Por qué no hablamos algo importante? Espérate. Que llamó mucho la atención este fin de semana. Pero espérate, es que Gina ahora tiene a todo mundo nervioso. Es algo mejor que la chismosutrutia de Gina. ¿Qué? Eso es algo de chismosa. Ok, vean la foto que puso Soy el DJ con Daddy Yankee. Esta música que estás escuchando de fondo es un surprise. ¿Sí? ¿Tú sabes, Salud? Fueron a la iglesia. Enrique Santos, DJ Xtreme y Daddy Yankee fueron a la iglesia. ¿Cómo que fueron a la iglesia? Saludos para Daddy Yankee. Estuvimos en mi casa compartiendo ayer. We had a good time. Thank you for coming, Yankee. Pero de lo que te hablaba, que causó, tú sabes, mucho, mucho sex y eso. Enrique le dio like a la foto de Enrique Martín en calzoncillo. Ese no fue el único. También a la foto de Shawn Mendes. Con razón, Enrique, no me quería contestar el FaceTime ayer. Estaba muy bici ayer. Harold, sorry. It's okay. Yo andaba con otras personas también que querían enseñarte, pero... Oh, oh. Te la perdiste. Después hablamos de quién eran esas personas. Let's get right to it. There's a lot to talk about en el día de hoy, obviamente. Lo que pasó este fin de semana en Colombia. La ayuda humanitaria. Maduro, el bruto este, no dejó entrar. Oh, yeah. Y respondió con tremenda represión a todo el pueblo venezolano. La situación sigue muy tensa, obviamente. Esos dos camiones repletos de ayuda y se vio desesperadamente como estas personas. Desesperadamente estaban tratando de descargar, ¿no? No, estaban descargando todos los alimentos para que no se quemaran porque le prendieron fuego. La verdad que esas imágenes te rompen el corazón, pero Venezuela no pierda la esperanza porque ya viene el cambio. Definitivamente. Ahí va. El mundo mira con lupa lo que ocurre en Venezuela, en especial en Estados Unidos. Fue un día trágico con varios muertos, pero mayormente un tirano que negó comida a gente hambrienta y medicinas a los enfermos, declaró el secretario de Estado. La administración declaró que el vicepresidente Mike Pence anunciará el lunes pasos concretos y acciones claras respecto a Venezuela. La Unión Europea, liderada por países como Gran Bretaña, Alemania, Francia y España, apoya a Juan Guaidó, pero no está de acuerdo con una intervención militar. La administración Trump avisa que presionará aún más a Maduro. Habrá más sanciones y más ayuda humanitaria, adelantó Pompeo. El régimen de Maduro es un régimen criminal, que es capaz de matar, que es capaz de quemar un camión con medicinas y con comida. Pero Maduro cuenta con cinco aliados muy importantes, que son Rusia, China, Cuba, Corea del Norte e Irán, que siguen apoyándolo. Rusia envió cazabombarderos nucleares a Venezuela en diciembre en un claro mensaje a Washington. Y afirman que Estados Unidos quiere enviar armas a la oposición para crear una insurgencia, algo que Washington niega. China afirmó que Maduro ejerce un gran autocontrol para evitar un mayor derramamiento de sangre, algo que muchos disputan tras ver las imágenes de ayer. Donald Trump insiste en que todas las opciones para Venezuela están todavía sobre la mesa, incluida la militar. Sin embargo, hay un hermetismo absoluto sobre si se están preparando planes en ese sentido o no. En Washington, Pablo Gatto, Univision. Gracias a nuestros amigos de Univision y a Pablo Gatto por ese reportaje. Vamos a ver qué dice el vicepresidente Mike Pence en el día de hoy, que está visitando el área. Y mucha gente quiere esa intervención militar, otra gente piensa que no es lo correcto. Lo que no es correcto es ver tanta gente inocente que están muriendo y le están cayendo a golpe, y esa represión verdaderamente que le están haciendo al pueblo venezolano muy triste. En Cuba también se levantaron este fin de semana. Parece que eso motivó a otra gente también a salir de las calles, algo que yo nunca he visto. Buenos días. ¡Ay, ay, 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 tú sigues te moviendo! ¡Hola! La Z y la L, good morning, the Oscars, last night. Who stayed awake? ¿Quién lo vio? Jennifer Lopez looks fantastic. ¡Wow, man! ¡Oh, man! ¡Oyeme! Jennifer Lopez todos los días se ve mejor y más joven y más linda. ¿Cuál es el secreto? No sé, pero fue la que presentó uno de los premios más importantes al final de la noche, y ahí fue donde me quedé dormida. Yo dije, ya no aguanto, mañana me entero. Fue tan importante que te quedaste dormida. Bueno, la mejor película del año, ¿sabes cuál fue? Green Book. Fueron a verla, de casualidad. Ese es, ¿dónde es? El chofer. El chofer, el chofer que es de la raza blanca y que tengo entendido que era como un poco racista él, y él termina siendo el chofer de un señor afroamericano, músico afroamericano. De un músico, y que de hecho es de la vida real, está basado en la vida de este músico, y cómo ellos se tienen que guiar con un Green Book, con un librito verde, para saber dónde pueden, en qué hoteles puede este hombre quedarse a dormir por la noche, porque en aquel entonces, era exactamente, los hoteles no permitían gente negra en muchas partes. Incluso él era, era la atracción de la noche este, este músico, pero los dueños del restaurante le decían, disculpe, no puede comer con nosotros. Imagínate. Y la gente iba a pagar mucho dinero por ir a verlo, pero no podía sentarse en el mismo comedor que la demás gente. No se sientan mal. Nosotros también, Jaro, es tratado de la misma manera. Qué mala tú eres. Es debido a los zapatos, es por los zapatos que no los dejaron comer con nosotros este fin de semana. Incluso es que hoy le trajo un plato, yo pensaba que era Charlie, y me dijo, no, es para qué Jaro, cómo hacer ya lo. Eso es, este platico es para mi perrito Charlie que nos acompaña en el día de hoy. Ok, so Lady Gaga y Bradley Cooper cantaron juntos. Muy bonito. It was very, very nice. Shalom. Extreme, extreme, lloró. No, yo no lloré. Lady Gaga ganó Best Original Song y se lo dedicó a Bradley Cooper con unas palabras muy bonitas. Y fue la primera vez que Lady Gaga obviamente se gana su Oscar. Increíble. Mira, te voy a decir, cuando ellos dos cantaron juntos, es uno de los momentos más comentados en Google. De hecho, lo que más hicieron, el trend de esta mañana ha sido la canción de Bradley Cooper con Lady Gaga, porque cantaron tan cerquita. Pero que parecía que se iban a dar lengua. Yo, and the wife was present, too. I don't know. I don't know. La esposa de Bradley estaba ahí. You're in a shake. Bueno, quizás terminó un treason. Hey, don't be acting like you in the deep end. Yo quiero hablar. Quizás esta noche alguien entró en the deep end. Óyeme, háblame del collar de Lady Gaga. Wow. Dios mío, 128. Carrots. ¿De cuántos carrots era? No sé, pero el caso es que si estuviera a la venta. Carrots. Se garantizó que no valían más que los zapatos que Harold Valenzuela tenía costumbre de semana. The Lucky Charms Shoes. Si estuviera a la venta, este collar costaría 30 millones de dólares. Okay. Roma ganó. Ganó tres premios por director, por Mejor Película Extranjera y por otra que no. Ah, cinematografía, por supuesto. Tres de los diez. Habló muy bonito. La actriz, ella se me olvida el nombre, caramba. Yalitza. 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 Que me encantó ver que ella llegara con su madre. Oh, qué lindo. That was very, very nice. Very cool. Bueno, y en los Oscars ya se habló mucho español ayer también. Diego Luna también con el Chef Andrés. Ya se puede hablar español en los Oscars. I'm a chef. I follow the recipe. Bueno, así quieres. Yo hablo en español y tú en inglés. Ya nos abrieron la puerta y no nos sacan de aquí. Buenísimo. Oye, el vestido de Glenn Coase, tengo entendido que pesaba 42 libras. Eso era un workout para ella. 42 pounds. The dress weight 42 pounds. Era una capa divina, dorada. De verdad que la idea. Los zapatos. Los zapatos de Jaro pesan más o menos igual que el vestido de hoy. Oh, my God. Quiero que vean los zapatos de Jaro, Venezuela, el soporte de fin de semana. Ahora mi Instagram. Right now. At Enrique Santos. Coming up next. 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 Próximo. Con Enrique Santos. All right. La clavada telefónica viene a continuación. Una compañía de teléfono le quiere cobrar más dinero porque no habla inglés. Si no hablas inglés, bueno, te vamos a tener que cobrar más. De ahora en adelante, si usted no habla en inglés, le vamos a desconectar el teléfono celular. ¿Qué le parece? Ok, ok. ¿Qué le parece? Perfecto, perfecto. I don't mean, I don't mean pick English. What the problem, man. ¿Por qué me dicen y tú talk English? No, I get home. Está super funny. Viene a continuación. Good morning. Puro relajo. En tus mañanas es Enrique Santos. Con Cricket Wireless obtienes un Samsung Amprim 3 gratis. La clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. Estás ready para una buena clavada. Yo no estoy para esta comer. Que se vaya a ver a poner la espalda. Pues prepárate porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Aló. Señor García, ¿cómo está usted, señor? Bien, bien, gracias. ¿Quién habla? Lo estamos llamando de su compañía de teléfono celular con buenas noticias, ya que le queremos ofrecer un descuento. Ok. Fíjeme. Le vamos a agregar más minutos a su teléfono celular si es que habla en inglés. Si usted habla en inglés, le vamos a cobrar menos. Sabemos que todo lo que usted habla... Es en español, porque hemos grabado todas sus conversaciones y estamos monitoreando todo lo que usted habla en español. ¿Por qué solamente español? Bueno, primero porque es mi primera lengua y segundo porque puedo hablar como yo quiera, ¿no? Estoy en un país libre. Sí, pero nosotros como dueños del servicio y de las antenas también podemos cobrar lo que queremos y podemos implementar este tipo de nuevas reglas que tenemos en la compañía. No, 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 permítame, pero eso nunca me lo dijeron cuando yo tomé el plan con ustedes. Usted firmó, usted no leyó, usted no leyó el contrato de 20 páginas que usted firmó al comprar el teléfono celular y... No, pero, espere, pero ¿y cuál es el problema? Que yo hablo en español o en inglés para poder cobrarme más. Eso no lo entiendo. O a dónde lo dice, porque yo eso nunca lo he visto, nunca me ha pasado eso. Señor, ¿cuánto tiempo lleva usted en el país? Porque usted no nació aquí. Ya, 10 años, no, yo llevo 10 años, pero eso no tiene nada que ver con que me van a cobrar más por hablar. ¿Cómo que va a tener algo que ver? Tiene todo que ver. Usted lleva aquí 10 años, no ha aprendido el idioma. Ok, dígame, mira, me puede pasar con el manager o con quien tenga que hablar, o dígame a dónde puedo ir, porque yo eso no es justificable, eso nunca me ha pasado algo así. Please hold, please hold, lo voy a pasar con mi supervisor. ¿Aló? ¿Aló, buenos días? Sí, soy el supervisor, diga usted. Sí, señor, me acaban de llamar ustedes para decirme que porque no hablo inglés, me van a cobrar más mi plan de llamada. Yo mismo fui el que te llamé. Ajá. Ajá, es que aquí en la oficina no más nadie oye, yo soy el único que está trabajando. Oye, oye, permítame, permítame, permítame un segundo. Sí. Un poquito más de respeto, porque eso es el que... O sea, eso es el que tiene... No me falte el respeto, no me falte el respeto. Yo no le he faltado, usted me ha faltado el respeto a mí. No me alce la voz, no me grite, no me grite, más respeto. ¿Me puede decir tu nombre o tu número de empleado? Como para que yo pueda ir a hablar personalmente a las oficinas. Sí, sí, cómo no. Mi número de empleado es el 786-637-415-79001-305-954. De ahora en adelante, si usted no habla en inglés, le vamos a desconectar el teléfono. Ok, 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 perfecto, perfecto, ok. Grabamos las conversaciones suyas y usted habla con su hermana, con su hija, y todo, todo nega lo que hacemos aquí. ¿Y cuál es el problema? Es que tiene que hacerlo en inglés, no en español. Nueva ley para mí, hablar de español en inglés por teléfono, si no me cobro más. ¿Qué tal? ¿De dónde salió eso? Bueno, pues si usted viola la póliza, voy a tener que desconectar su teléfono celular, entonces... Perfecto, desconecta el celular, desconecta el celular, ¿cuál es el problema? Porque el problema es que su contrato es de tres años, y usted solamente ha obtenido por año y medio. Va a tener que pagar el violation de cinco, una multa de cinco mil dólares, lo va a tener que pagar. ¿Qué quiere que te diga? Está bien, está bien. Vamos a ver a quién le cobran a ustedes. From now on, you talk English only when you talk on the phone. Let's see what you can do. Ok, perfecto, sí, 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 como nada. Ajá, ajá. Oh, talk English. Matthew. What did you say? Sí, 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 sí. Say again. Maduro Lover. Mandame el bill, mandame el bill, que vamos a ver con quién hablamos. Maduro Lover. Sí, voy a pagar el prestation, el teléfono, dicho todo lo que tú quieras en las comienzas. English. I don't mean, I don't speak English. What's the problem, man? The problem is you need to talk English. No, I guess. Who's present on United States? Trump y todos los trompos y las trampas y los trompos. Papi, te habla Enrique Santos, esto es una broma telefónica, una clavada telefónica. Ah. Patricia, nos dio tu número de teléfono para llamar y decirte que te estábamos cobrando más si es que no hablas en inglés en el teléfono celular. Ok, ok, ok. Thank you for you. And for you, family too. No me vayas a cobrar más. Dale, dale. Ay, qué clavada. Y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos. Oye. Uuuu. Feliz. Estoy bien. Feliz. Y te voy a contar por qué. Feliz. Me encontré una vieja en Hialeah, millonaria dueña de una factoría. Ella puede ser la abuela mía, me ofreció dinero y le dio una barriga. Cambié mi vida, me fui de Hialeah, no importa lo que digan. Ahora tengo un Mercedes, casa con piscina. Cambié mi vida, me fui de Hialeah, no importa lo que digan. Ahora tengo un Mercedes, casa con piscina. Caminando por el Westland la encontré, me dijo quiero criar un bebé. Tiene como 90 y está casi muerta, con toda la herencia yo me quedaré. Cobla el cheque del Sol, yo soy security y quítate los dientes. Cuando yo te encuentre en mi cama te aplico el Bengay. Me encontré una vieja en Hialeah, millonaria dueña de una factoría. Ella puede ser la abuela mía, me ofreció dinero y le dio una barriga. Cambié mi vida, me fui de Hialeah, no importa lo que digan. Ahora tengo un Mercedes, casa con piscina. Cambié mi vida, me fui de Hialeah. Feliz con la abuelita, cuando me la brillé te la veo jovencita. Cambié mi vida, me fui de Hialeah. No importa lo que digan, ahora tengo un Mercedes, casa con piscina. Pero oiga, ¿cómo es eso que tú te fuiste de Hialeah? Sí, chica, me mudé para North Hialeah. ¿North Hialeah? Sí, Miami Lakes. Ah, qué crafty, güey. Cambié mi vida, me fui de Hialeah. Feliz con la abuelita, cuando me la brillé te la veo jovencita. Mami, tú luces como de mentira. Cuando me la brillé te la veo jovencita. Ative.com Plus Dax, I love you. Enrique Santos. Con Extreme. Parodia Kings. Parodia Kings. Estás entrando al territorio de puras mezclas. Esto es Con Extreme. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Que lo nuestro ya se acabó. ¡Enrique Santos! Siempre la mañana, con él me levanto. El rey de la radio es Enrique Santos. Siempre la mañana, con él me levanto. El rey de la radio es Enrique Santos. De definición. Yeah, exactamente. Buenos días. Seguro. Streaming live en EnriqueSantos.com También estamos en el iHeart Radio App. Descarga la aplicación así nos puedes llevar contigo y escuchar donde quiera que vayas. Good morning, happy Monday. La noticia del fin de semana, obviamente, la represión en contra del pueblo venezolano en el día de ayer por parte del dictador Maduro. Nos pusimos a hablar con ellos. De repente la guardia remetó contra nosotros. Nos lanzaron plomo. Nos lanzaron galas que dimos y nos lanzaron perdigones. Nos nos dejaron pasar por aquí la ayuda humanitaria a los tres camiones. Y remetimos con ellos para poder quitarlos y pasar los camiones para nuestros hermanos en Venezuela, pero no pudimos. Pero no fue una derrota, fue una victoria. Ahora es incierto el futuro de la ayuda humanitaria a Venezuela y se espera que se llegue a un consenso durante la reunión de los presidentes del Grupo de Lima con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Benz, en Bogotá. Mario Vallejo, ¿verdad? Sí. Sí, Mario Vallejo. Gracias a nuestros amigos de la televisión por ese reportaje. Oye, me quito el sombrero frente a tanta gente con tanta valentía. ¿Tú sabes? Alguien que me sorprendió muchísimo este fin de semana. ¿Quién? Es el comediante y social influencer Marco, nuestro amigo Marco, que apareció en nuestro video This is Miami, man. Ajá. Él estuvo presente ahí en una de las protestas y él mismo moviendo... Cajas. Y moviendo también las... ¿Barricadas? Las barricadas que puso ahí la dictadura venezolana para impedir la ayuda, que entrara la ayuda humanitaria. Puede ver muchos de esos videos en Instagram en Enrique Santos. Increíble, como las redes sociales. De verdad, han movido. Han movido y marcan también, pues, el... Todo lo que se está pasando, ¿no? En la frontera. Hoy también veremos más noticias de todo esto. Las imágenes son desgarradoras cuando esos camiones están en llamas. A mí me gustó mucho el concierto, lo de Venezuela, 8 Live, tantos artistas que tuvieron ahí presente. Y viste que Chino y Nacho se vieron ahí, se dieron un abrazo. Se besaron. Hablando de unión y de reconciliación, quiero llamar al escenario a alguien muy especial en mi vida. Alguien que me hizo una invitación que era imposible de rechazar. Y que en este momento vamos a recordar viejos tiempos para ustedes. Mi compañero, mi amigo, el grandioso. ¡Sigo mirando! Yo estoy llorando también. Yo lloré, Chusma. Fue súper emotivo verlos abrazarte. Y yo también estoy llorando todavía. ¿Por qué está? Ya cansa en un clínex. ¿Por qué está? Exagerada esta mujer. No, yo sí lloré. La verdad fue un momento súper, súper emotivo. Cuando yo vi a Chino salir tan temprano en el concierto, dije, bueno, a lo mejor ya se fue, tomaron el avión. Los artistas iban por dos o tres canciones y se iban. Es que era mucho la cantidad de gente, ¿no? Y fíjate, al final, bueno, se quedaron varios fuera, entre ellos Franco De Vita, que es un venezolano que vive en el extranjero, pero que él estaba súper emocionado de poder ir. Y al final, pues, no, la logística no permitió que él llegara a Cúcuta. Y así se quedaron muchos, ¿no? Sin poder ir, pero para mí resultó, pues, un éxito de mostrarle al mundo qué es lo que está pasando en Venezuela. Y eso, ¿esto lo planificaron? ¿Fue como en tres semanas, no fue? Menos. Only had 20 days. Como en menos de 10 días, creo que fue también que lo lograron organizar. Very short amount of time. Hoy el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, va a viajar a la región y va a hacer un anuncio ahí. Felicidades a Cuarón, mejor director, mejor fotografía y mejor película extranjera. Roma se llevó tres premios Oscars anoche. Súper contenta y orgullosa de que los latinos hayan estado representados de esta manera. Oímos hablar mucho español durante la entrega 91 de los premios Oscars, entre ellos, Diego Luna, que salió hablando español junto a José Andrés, el chef José Andrés. Vamos a escucharlo. Ya se puede hablar español en los Oscars. I'm a chef. I follow the recipe. Bueno, así quieres. Yo hablo en español y tú en inglés, ya nos abrieron la puerta y no nos sacan de aquí. Me encanta. Dice chef Andrés, yo soy chef, yo sigo la receta. O sea, como que a mí me dijeron que yo hablaría en inglés y dijo el otro, pues a mí me vale. Correcta. Como que yo te sigo, si es español, aquí hablamos español, entonces. Lady Gaga y Bradley Cooper. Eso estuvo muy polémico, Enrique. Sí, porque estaba la esposa de Bradley Cooper está casado y se unieron, casi se besan. Sí. Pero bueno, polémico porque él está casado, pero es un actor. En la película se besan siempre los actores y las actrices. Tienes mucha razón. ¿Cómo que no? Pero ¿sabes qué? Sientes arriba y sientes cosquillas en el estómago. Arriba y abajo. Chusma, tú sabes bien que un besito te puede encender pasiones. Mija, especialmente comprar a Bradley Cooper para el centro, para adentro, para mí. Para donde haya que... Y los rumores, Chusma, escucha, eso está bueno. Es que Lady Gaga rompió su compromiso. Ella estaba para casarse ya y la semana pasada rompió su compromiso con su novio. Y vendió supuestamente el anillo y se compró la cadena esa que tenía puesta de 128 carats. No, yo no creo... No, esa parte no es cierto. Esa parte no es verdad. Pero ¿no se va a casar entonces? No. Rompió su compromiso. No. Ella rompió por su hombre. Tal vez su hombre estaba mal. De que estaba tan pegado a Bradley Cooper. Porque hay mucha pasión cuando cantan cada vez que cantan esa canción, salen chispas. ¿Tú verdaderamente crees que el esposo de Lady... El compro... El... El... Fiancé. Fiancé, right. El novio comprometido. El comprometido. No, espérate, se dice... ¿Comprometido? Marinovio. Prometido, prometido. El prometido, digo. Mira, lo más fácil. El tipo que se iba a casar con ella, ¿tú crees que ahora va a dejar de casarse con Lady Gaga por esta canción? Sí. Sí. ¿Really? Sí. Es como Enrique... La película. Es una relación que ellos tienen como en el trabajo. ¿Me entiendes? Es... Es un movie. Es un movie, pero pasó en Las Vegas, en el concierto de ella, que él viajó, él la montó, ella le dijo que subiera al escenario y como la quedaban mirando. No sé, de verdad, yo como pareja, no es una cosa de inseguridad, pero de verdad se fue como si... Angelina Jolie y Brad Pitt, no se conocieron ese de la película. Mr. and Mrs. Smith. Exactamente. Había uno de una conexión muy especial y terminaron. Y se convirtió Mr. and Mrs. Smith. Ajá. Yeah. O sea, de que pasa, pasa. O sea, por más que diga son actores profesionales. Vamos a hablar hoy de la serie. It looked good together, though. Tú celas a alguien que trabaja o celas a tu pareja debido a alguien con que él o ella trabaja. No, no. Aquí en este estudio no existe eso porque imagina. No, no hay... El único good looking soy yo. ¡Oh! Bueno. Lo funny es que él se lo cree. Claro que él se lo cree. ¿Cómo se va a lo creer que tiene pelo bueno? Hay que creerte. Aquí, gracias a Dios que todo el mundo tiene los gustos muy distintos. Sí, afortunadamente. Muy distinto. A Harold le gusta las cosas raras como los zapatos, eso. A Chusma le gustan los millonarios. Aquí no hay de dónde escoger. A Enrique le gustan los tipos fornidos como le dio like a Ricky Martin que apareció la foto sin camisa. Estoy entre Ricky Martin y Shawn Mendes que apareció en calzoncillo. Ricky was like in that picture while I was singing It's a hashtag hashtag man crush. Qué rico Shawn Mendes oye. Dame, dame, dame like. Oh. Qué mal pensado somos ustedes. Tú celas a tu pareja debido a alguien con que él o ella trabaja o quizás algún vecino. Hay problemas entre los vecinos también. ¿Por qué te miró así? Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí está coqueteando esa vecina contigo. 844-YES-ENRIQUE 844-937-3674 Hay alguien en el trabajo que llegó y es super good looking y tú no te gusta que tu mujer o tu esposo o tu pareja entable mucha conversación. Se han hecho amigos ahora en Instagram o en el Facebook. 844-YES-ENRIQUE 844-937-3674 Bueno, después de este fin de semana del Food Network Sobe Wine and Food Festival Ya yo no me puedo ver ni los pies. No te rías, extreme. Icon Extreme Parola Kings Parola Kings en mi pie porque yo estoy muy gordo. Todos saben cómo soy si es ama para allá voy siempre y cuando tenga gracia. Y va creciendo la pancita. La dieta no. Me gusta a mí ni espinaca ni lechuga o brocolín. El doctor quiere que me vaya al gym. No. Ya yo estoy harto es que estoy harto y quiero comer. Yo no salgo de la cocina la comida es mi mejor medicina. Yo no salgo de la cocina mezcla helado y vaca frita. Hace rato no los veo estoy hablando de mis pies porque ya yo estoy muy gordo. Todos saben cómo soy si es ama para allá voy siempre y cuando tenga gracia. Y va creciendo la pancita. Hace rato no los veo estoy hablando de mis pies porque yo estoy muy gordo. Todos saben cómo soy si es ama para allá voy siempre y cuando tenga gracia. Y va creciendo la pancita. Ya tra, ya tra. Enrique Santos saquemos a Mau y Ricky. ¿Quién le dijo a Mau y Ricky que podían estar en esta canción? Sebas, debes de dejar de comer. Tienes razón, bro. Si sigues comiendo las nalgas tuyas van a parecer a las mías. Y además estoy buscando novia. Celacian, come menos y canta más, ¿ok? Pega un grito 844 Yes, Enrique. Ok. So, muchas personas ahora están hablando después de los Oscars de que Lady Gaga no llegó con su prometido y aparentemente it's off. Oficialmente ya devolvió el anillo. Ah, lo devolvió y todo. Ya, ya, ya. Y ahora la teoría de muchas personas es que quizás debido a la conexión tan intensa que hay entre Lady Gaga y Bradley Cooper en la película Star is Born que quizás le provocó celos al tipo, al prometido de Gaga. ¿Celas a tu pareja con alguien con que él o ella trabaja? Bárbara está en línea. Buenos días, Bárbara. ¿Cómo estás? Bárbara. Bárbara por delante y Bárbara por detrás. ¿Cómo estás, Bárbara? Es que, mira, yo creo que ellos estaban actuando y lo hicieron muy bien. Me hicieron sentir como que estaban enamorados. Pero si vieron cuando ellos salieron que terminaron el performance, ellos salieron, tú la viste como Lady Gaga le dijo a él, como que lo hicimos, como que actuaron perfectamente. Ay, ay, ay. Pero espérate, no sabemos, por sure. Así es que comienzan los rumores y demás. Bárbara, ¿por qué tú lo dices así con tanta seguridad? No sabemos. Es que no sabemos verdaderamente si el prometido de Lady Gaga él la dejó a ella o si fue ella que lo dejó a él. No sabemos. Estamos aquí especulando. Si te apuesto todo lo que sé, Enrique, que fue él que la dejó a ella porque está celoso. Wow. Los celos son una enfermedad bien mala. Ok, Bárbara, muchas gracias. Ahí está Jenny. Hello, Jenny. Jenny. Hola. Hello. Hello. Buenos días. Buenos días por la mañana. Mira. Sí. Mira, corazón, yo pienso que a veces los celos extremos son un permiso. Pero, como dijo Gina, lo que se siente arriba se siente abajo a los lados y a los delante y por detrás. ¿A ti cómo te gusta? ¿Arriba o abajo, Jenny? Turnándose. Turnándose. Arriba o abajo. Es como más se disfruta. Wow. Pero no, en serio, mira, yo no era con una compañera de trabajo, pero era con la ex de mi actual pareja. Ok. Es una constante como que amistad entrañable después de que ya pasó lo que pasó, entonces yo se lo puse claro a él. O sea, ok, entonces pones en una balanza la famosa amistad esa tiene imprescindible en tu vida, pues yo no la acepto porque una cosa es que una amistad ok, un cumpleaños, ay, como está, felicidad, pero cada instante una persona de amistad que sabe que la otra tiene una pareja es una falta de respeto. No, yo creo que a ella hay algo. Tú sí crees que hay algo. como mujer pareja. Sí, y no creo que haya sido el novio, creo que como ella está sintiendo cosquillita, ya la otra persona le empieza a fastidiar. ¿Y qué controla tu feelings? ¿A ti te gustaría que Bradley Cooper te hiciera cosquillita? No, pues sí. Mi amor, cosquillita. Nada más con la mirada que le puso a Lady Gaga. Con eso te sientes las cosquillitas. Óyeme, pero tú y Gina reaccionaron de una manera... Yo no sé lo que ustedes le ven a ese tipo. Oh, guapísimo, guapísimo. Extreme, ponga ahí la canción a la parte de ahí donde tu hija... A ver, a ver, Jenny. Hola, hola. Tenemos la parte de él. Cuando entren juntos. Cuando entren juntos, a ver. A ver, Jenny, cuidado. No te des más. Espera, aguanta, aguanta, porque esto es muy peligroso. Jenny, ¿estás manejando? Sí, Sí, estoy manejando, pero no te importa. Yo tengo el volante agarrado, las cosquillas no me afectan. Ok, Agárralo fuerte. Ok, pero agarra el timón con las dos manos y tienes el cinturón puesto, ¿verdad? No, sí. Claro, sí, sí. Apriete la rodilla. Por si acaso, ¿por qué cosa ponen los Hazard Lights para que esté detrás de ti sepa que no va a ser que te den un convulsion o algo? Enrique, come on, dime la verdad, a ti no te dan cosquillitas de ver este hombre tan bello. Bradley Cooper. Confiésalo, mi amigo, confiésalo. Sin problema, te digo, no, mira, el tipo es good looking, no es mi tipo, pero de que es un tipo guapo es un tipo guapo. Y Lady Gaga también, mira, Lady Gaga por mucho tiempo, a él hicieron bullying hace tiempo, ella lo cuenta en su, en todas, cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo, y en realidad mucha gente la ven así y dicen, wow, o sea, no. It's okay. No es, no es like, uh, pero tú sabes, right, pero lo bello que tiene Lady Gaga, tiene un encanto, es una, es su manera de. La personalidad. Eso es, la personalidad que tiene ella sobrepasa cualquier tipo, pesa más que, tú sabes, quiero ser muy cuidadoso con mis palabras. Bueno, la esposa de, la esposa de él tiene un aire a Lady Gaga también. Irina, ¿sabes que Irina? Eso es peligroso. Irina fue la primera que se levantó del asiento para felicitarla. O sea, una vez, una vez que ellos bajaron, después de cantar esa canción, ayer por la noche, ella fue la primera que, oh my God, increíble, lo hicieron increíble. entonces, es difícil, y tienen un hijo en común. Dice Julio, que todo bien. Dí la verdad para que no te crean. ¿Tú crees que la esposa de Bradley Cooper no le dijo, Brad, ¿cómo no te miras a mí la forma que te miras a ella? Aquí estoy viendo reportes de que originalmente, cuando Bradley Cooper estaban seleccionando el cojos para la película esta, que ellos tuvieron que hacer varios screenings para él. y después que seleccionaron a la muchacha para ser parte de su elenco, de la película, que lo vieron jangueando mucho junto y que andaban hasta montado en moto, Bradley Cooper andaban jando moto y ella la rara atrás. Por eso digo, o sea, ahí realmente había, sí, ahí está, o sea, imagínate. Había, o hay algo. In the Shallows, in the Shallows. In Hollywood muy loco, mira, mira, mira Angelina con Brad Pitt. Y ahora Brad Pitt, ¿dónde está? Regresó con Jennifer Aniston. Hollywood, la gente súper loca. Quédate ahí Jenny, que vamos a hacer el experimento y te vamos a poner a Bradley Cooper cantando con Lady Gaga para ver qué pasa. Gina, yo creo que tuvo un orgasmo cuando oyó esa noche. Oh my God. Oh my God. Creo, esa parte. Vamos, tranquila Gina, mira cómo suda Gina, mira. Her legs shake. Nuestro amigo Elvis Duran from Elvis Duran in the Morning Show is here with us. Elvis Duran How are you? Come on. Jump in on our show. I come down into the hall just to tell you to keep it down. You're making way too much noise. Are we done? Yeah, but you know what? And I don't know what you're saying, but it sounds like a lot of fun. Can we get your two cents in on this? What? Okay, so Julio thinks so Lady Gaga is not getting married anymore. Right. It's like, so Julio... Did you see the love between Lady Gaga and Bradley Cooper? So do you think that Lady Gaga... Beyonce, ex, or boyfriend. Do you think he called it off because of the connection that Lady Gaga has with Bradley Cooper That's what I love about your show. You just start making this crap up. We act like... You act like we know. We have no idea. We absolutely have no idea. First of all, when did you get a gold microphone? You're ripping me off. That's my idea. I bit it off of you. Ego. It's all ego. No, I don't know. You know, look, it's a bad story when anyone breaks up for any reason. I don't want to know that anyone's going through heartache, whatever. Right. But then we start trying to guess what's really going on. What happened? We don't know. We are the worst. You're not kidding. She was too old for her. But, 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 but this takes... See, and he starts saying stuff like that. That's not nice, Gina. But now this takes us back... That's not nice, Gina. This takes us back to Brad Pitt and Angelina Jolie when they filmed together. What was the name of the movie? Mr. and Mrs. Smith. Mr. and Mrs. Smith. They fell in love on set. And then they became Mr. and Mrs. Pitt. They did. All I know is they're all hotter than me. I don't care. I gotta go to Y100. We got a show going on down there. Shout out to everybody at Y100. Elvis, thanks for stopping by. Look how sunburned I got on vacation. I'm peeling. I got that white boy skin. You were up in Fort Lauderdale. You were at the... It was a drag breakfast? At Pride. Yeah, we did the drag brunch. Brunch. That's what it was. It was fabulous. I gotta go. I think we're on the air. But I love you. Who cares about your show? Hang out with us. I had two remaining listeners. I gotta go entertain them. Why don't you stay here and I'll host your show and you host mine? No, no, no. They can't handle the truth. Bye, guys. Love you, Elvis. Elvis Duran from Elvis Duran in the morning show. Un abrazo, Elvis. Gina, Gina todavía está sudando. Yo estoy sudando. Les voy a confesar algo. Nunca... Lo confieses a continuación. Están locos enamorados. Bradley Cooper. Bradley Cooper. Ajá. Y Lady Gaga. Eso es mentira. Chumalera, y tú no sabes. Tú no puedes confirmar eso. Eso no está confirmado. Están enamorados. Enamorados. El tiempo lo dirá. Tell me something girl. Oh. Ay. I'm happy in this motherland. Aprieta la rodilla. Aprieta la rodilla. O cruza. Mantén la rodilla juntas, mejor dicho. Cruza la pie. Oye, una gran diferencia. Ahí no hubo dolaje como premio lo nuestro. Eso fue en vivo ahí. Ahí sí, o cantas o cantas. Oh, my God. Y él estaba nervioso. Él confesó que esa participación lo tenía muy nervioso. Buenos días, si nos acaba de sintonizar, estamos destruyendo aquí. El matrimonio. La reputación de Lady Gaga y de Bradley Cooper. No, mentira. Mira, nos llegó la información de que Lady Gaga no se va a casar. Su prometido, no sé si él fue que jaló el plug. Se dieron cuenta que no había química. Él tiene 50 años y era su manejador. Cuando trabajas con la persona que amas, es muy difícil. Ahora, Harold hizo un timeline. Él investigó, se conectó, porque los zapatos de Harold, si no lo has visto, lo que usó él para el Sobe Wine and Food Festival este fin de semana, lo puedes ver en Instagram, enrique Santos. Esos zapatos vienen con Wi-Fi y Bluetooth. Sí, ella lo sabe. Entonces, él conectó por Google. ¿Fue? A ver, Harold, danos la... ¿Cómo fue la que comenzó esta relación tan amable entre Lady Gaga y Bradley Cooper? That was CSI 809. Ya lo sabe. No, ellos se conocieron en Los Ángeles en el 2016 at a Benefit Event. ¿Tú estabas ahí? No, no estuve ahí, pero el internet me lo está diciendo todo. Google. Después, Lady Gaga invitó a Bradley Cooper a su casa y Lady Gaga le cocinó paguetes con meatballs. ¿En serio? Yeah. Espérate, ¿quién puso el espagueti? ¿Quién puso el mejor? Bueno, después de eso... Creo que Bradley quizás pasó por Ikea y recogió los meatballs ahí en Ikea. Después de eso, cuando estaban eligiendo, cuando estaban eligiendo la persona que iba a ser el cojo en el casting, Bradley Cooper estaba empujando para que Lady Gaga fuera y entonces Warner tuvo que hacer unos multi-screenings para ver... porque Warner originalmente no la querían a ella. No querían a Lady Gaga en este rol con Bradley Cooper y fue Bradley Cooper que dijo, óyeme, si voy a hacer la película yo quiero hacerlo con Lady Gaga. Él sacó la cara por ella. Él sacó la cara por ella. Después de eso y durante cuando se estaba grabando la película dice que ellos se veían jangueando muchísimo fuera de lo que es la grabación. que hasta hay fotos que la tengo aquí de Bradley Cooper montando una Ducati y Lady Gaga atrás amarradita. Le gustó el espagueti y los meatballs. Le gustó. Jaro, creo que estás equivocado. Es una escena de la película donde están emocionados. No, 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 no. Pero pasó en la vida real aparentemente. Sí, sí, aparte aparte de la película. Oye, se enamoraron. Pero Chuma, Jaro puede contar la historia de nuevo pero con ánimo porque de verdad que no es suficiente como hacen ahí en cogieron a Lady Gaga a comprarle Cooper y este fin de semana vieron a Lady Gaga bien enamorada. ¿Volvemos contigo? Al Corte y la Flaca. Volvemos contigo al estudio. Melba, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, corazón? Sí, ¿cómo están, chicos? No, nosotros estamos bien. ¿Y tú qué? ¿Cómo amaneciste? ¿Tú qué onda? ¿Ya te tomaste la pastilla? Chuma. Eh, sí, la misma que la tuya, mi amor. La mía es Xanax, es la misma que tú tomas. No, 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 yo no tengo esos problemas. Gracias a Dios. Buenos días, Melba, ¿qué te pareció? ¿Cuál es tu teoría en esto de Bradley Cooper y Lady Gaga? Bueno, yo pienso de que estamos especulando, es cierto, es el medio artístico, pero no, nada de esas cosas van a pasar ni pasan. Son cosas graves, son cosas de escenario. O sea, que tranquilo, muchachos, todo está bien. Ok, y ven acá, Melba, y tú tienes un novio, un noviecito para ahí en el home, ¿dónde estás? No, no, no estoy en ningún home, yo tengo un esposo. No te pases, Chusmane, lo entiendo. Un día te van a dar una revolucionada. No, es que Melba está hablando, suena que como que, ella suena que acaba de ver la película Roma. Gracias por llamármela, buen día. A él lo escucho yo, Enrique Santos, con él no me equivoco, lo escucho bien temprano, y vencido como loco, lo que nunca está abandonado. A él lo escucho yo, Enrique Santos, con él no me equivoco, lo escucho bien temprano, y vencido como loco, Enrique Santos, Enrique Santos, con Mónica presentada por los abogados Caner y Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufetes.com ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para estas comestras. Se vaya a ver a poner las en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la con la clavada telefónica. ¿Aló? Sí, con Ramiro, por favor. Sí, soy yo mismo. Ramiro, ¿cómo está usted? Mi nombre es Rodolfo, lo estoy llamando del IRS. Ajá. Ajá. ¿Ya usted hizo sus impuestos, sus declaraciones? ¿Ya usted terminó eso? Ya, ya, ya tomen eso, sí. Bueno, pero vemos un problema. Aquí usted no declaró toda la pornografía que usted vio el año pasado. ¿Qué? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, men? Señor, hay un nuevo porno tax que hay que reportar toda la pornografía, hay que pagar un 3% en toda la pornografía cual usted disfrute. Y usted... No sé de qué estamos hablando, men. No sé de qué tú me estás hablando. Yo te estoy hablando, pero ¿qué idioma estamos hablando? Usted no me está entendiendo a mí, le estoy diciendo que hay un nuevo porno tax. Usted vio pornografía, mucha pornografía. No, 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 yo no tengo nada que ver con eso, men. aquí veo que, según los registros que tenemos aquí en el IRS, 300 horas de pornografía usted vio el año pasado y usted no reportó ni siquiera una sola hora. Oye, pero ¿cómo voy a reportar eso, men? ¿Pero quién me está mirando mi vida privada? ¿Su vida privada a mí no es lo que yo quiero en mi vida? No, señor, ya nada es privado. Ya nada es privado. Hoy en día se sabe todo. No, señor, ya nada es privado. Me da un saldo que me da la jana con mi vida. ¿De qué me está hablando? Señor, le estoy hablando que usted tiene que pagar 3% por cada hora que usted vio de pornografía. Yo no tengo que pagar nada, ni voy a pagar nada. Yo hago la pornografía que me da la gana y cuando me dé la gana quiere tener que declararle a nadie. Bueno, ahí el problema suyo entonces irá a preso y ahí si no hay pornografía, ahí lo que hay es tremenda puede ser que le dé por... Bueno, ¿cómo que por el... No me está hablando de... No me está hablando de... No me está hablando de... Ustedes son los estafadores y me están cogiendo para eso. Señor Ramírez. Son unos escarados otros pornográficos andados escarados. Podemos hacer un plan... Señor, tranquilícese. Podemos hacer un plan de pago, ¿ok? ¿Qué plan de pago? Bueno, se hizo un plan a mí. No, 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 espérate. Vio a usted bastante en la pornografía. Yo no... Bueno, que te gustan bastante, que hace escarados. Bueno, por lo que veo aquí en el registro, estoy viendo aquí que usted vio mucha pornografía gay. Si usted no paga los 5,500 dólares que usted debe, le voy a publicar aquí que usted está viendo pornografía gay. Y sé que usted es un hombre casado porque lo veo aquí en sus impuestos. Y yo estoy casado y gay, casado hace un fil de años, además. Pero nada, mira... ¿Y su mujer sabe que usted ve pornografía gay? Tú lo que eres frustrado, que eres tú. No, señor. Eres tú y tú. Es que tú me estás hablando, man, que eres tú, y tú lo que eres frustrado. Me imagino que... Me imagino que esta página es gay porque dicen, I love platanos.com. Usted entra ahí 400 horas de pornografía. Yo quiero contar después de a tu madre, compadre, broma, mira, el único pornográfico que eres tú y todos los tuyos, men, oí tú. Dale, dale para que... ¿Quieres un plan de pago o lo vas a pagar de una sola vez? 550 dólares. Lo que te vamos a pagar es el... ¡Oh, yeah! ...plan de pago. ¡Ay, qué clavada! ¡Prepárate! Porque la próxima te podría tocar a ti la clavada telefónica de Enrique Santos. Estás entrando al territorio de puras mezclas. Esto es con EXTREME. ¡Enrique Santos! Siempre en la mañana con él me levanto el rey de la radio es Enrique Santos. Siempre en la mañana con él me levanto el rey de la radio es Enrique Santos. Buenos días, streaming live enrique santos punto com. También estamos en la aplicación iHeart Radio. Descárgalas si no lo has hecho. Así nos puedes llevar contigo y escuchar donde quiera que vayas. Hello, good morning. Buenos días. Bueno, Gina, un cargamento de piñas. ¿Piñas? Resultó ser... tener un valor de 19 millones de dólares. ¿Qué tenía la piña? ¿Por qué tan caro? Tenía algo ilegal. ¿Espensive piña? Cocaína. Lo habían escondido dentro de la piña. Customs and Border Protection reportó que interceptaron este cargamento de piñas que incluía cocaína con un valor de 19 millones, más de 19 millones de dólares. Fue un operativo que se realizó en noviembre, este pasado noviembre, por las autoridades aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿era una piña colada? Se coló. Era cocaína colada a la piña. Realmente. El cargamento venía... Desde Cartagena, Colombia. Y llegó a Sabana. Ahí es una prueba más de que cuando tienen esta gente que trabaja en estas redes de narcotráfico... Me llamaron. Celas Ingenier. ¿Ustedes me llamaron? ¿Qué necesita usted? Yo escuché que está... Le dieron Bagal y Susana Mamich. No, nadie dijo que... Llegó a Sabana. Ah, perdón. Felicidades, Roma. Ganó mi prima. ¿Yalitza? Bueno, no ganó. Ganó la película, como tal. Ganó, ganó. Oye, tengo que comentar algo que se está... Que acabo de ver en las redes y es que están haciendo algunos memes, burla, del hijo de Alfonso Cuarón, de 13 años. Él se llama Olmo. Él es autista, ¿correcto? Él es autista y cuando caminó por la alfombra roja, pues hace movimientos involuntarios y gestos involuntarios. No me digas que la gente está... Se están haciendo burla de eso. Sí. Sabes que de toda cara así rara puedes ponerle algún subtítulo, algún título a la foto y hacerte el chistoso. Lo hemos hecho todos nosotros. Lo que no sabíamos era que este muchacho de 13 años es autista y que Alfonso Cuarón en algún momento de su carrera puso un alto para dedicarse a cuidar a su hijo y también aboga mucho por el Autism Speak. él dona mucho dinero y mucho tiempo para esas causas. Pero la gente que se están burlando del chamaco saben que... Yo creo que no, yo creo que no sabían. Ya ahora lo sabemos, yo también lo desconocía, la verdad, pero... la madre de la persona que se esté burlando del chamaco. Sí, por favor, no repartan esos memes. Madonna y Maluma juntos y revueltos. Este fin de semana se vio en muchas fotos, ¿no? Un par de fotos de ellos en un estudio grabando Madonna con Maluma. Maduma, puso él. Ajá, en el pie de la foto, ¿verdad? Pero será ahora Maluma el nuevo boy toy de Madonna. ¡Dio! ¡Ay, ojalá que no! ¡Atención! ¡Atención! ¿Qué es eso? Una trompeta Chumaleri está tocando trompeta con un rollo usado de papel higiénico. ¡Dio! Sí, y ese chaval se escucha mejor. No se escucha nada bien. De ahora que adelante voy a hacer mis anuncios así. ¡No! Prepárense, que mañana viene el estreno de... ¿De qué? Hacer el que volar Jorge Nitales y Chumaleri. ¡Anda! ¡Qué que volar! ¡Ah, la, la, la! ¡Ah, la, la, la! ¡In the shallow! ¡La, la, la, la! ¿Cómo era? Hacer el que volar No cante, no cante mucho al aire. ¡No cante mucho al aire! ¡Hacer el que volar! ¡Ah, la, la, la! No dé mucha idea al aire ¿qué es lo que está haciendo? Ya, eso está ya grabado. Ah, ok. ¡Qué volar! Está buenísimo aquí, güey. Oye, abucharon, como creo que van a abuchar también a Chumaleri, a Manny Manuel. So, Manny Manuel, el cantante puertorriqueño fue a España, fue a un evento y se subió a la tarima y estaba borracho. Escuchen lo que hizo Manny Manuel, los organizadores, alguien de ahí tuvo que bajarlo del escenario y se disculparon frente a las personas presentes también. ¡Ah! Pero sí lo siento, Manny Manuel. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pasó, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué reverso! ¡Va a bajar el canadazo! ¡Abra la pajarita! ¡Va a bajar! ¡Aguante la palma y su madre! ¡Aguante! ¡Aguanta, capabilities! ¡Señores! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero fue Manny Manuel o se fue Haro? No, pero él lo hizo en nota. ¿En nota? No era tan musical eso Lo abucharon y entonces salió una mujer A disculparse con todas las personas Parece que era la presentadora Le rebate el micrófono prácticamente Él está parado al lado de ella en lo que ella está hablando Señores, señores Buenas tardes Tengo, estoy aquí Porque las palmas de Gran Canaria Que ha querido Tener un carnaval Como el que nos merecemos Como el que estamos acostumbrados a tener Pero no No se puede permitir Que nadie venga A reírse de nosotros Sobre este escenario Sobre este escenario Y en estas condiciones Asumo De verdad lo digo Con mucho dolor Asumo la responsabilidad Pero yo Que este señor Salga del escenario Por supuesto que no se paga Y si les parece Sobre esto se estaba televisando Creo que era Porque había una transmisión No estoy seguro si eso era televisión o radio Pero bueno Si hay videos No se si estaba en vivo En ese momento Pero hay varios Varios videos De él Pues no No tuvo una buena actuación Manny ha estado aquí en el programa con nosotros Es amigo nuestro Lo queremos un montón A mi me molesta mucho esto Será que tiene un problema Obviamente tiene un problema De alcoholismo Y como van a permitir Que él suba Bajo esas condiciones El manejo de él Y demás Mira Viendo la historia De un alcohólico Como es José José Que me aventé Toda su serie Es muy difícil Manejar a un A un adicto O sea Tú no escuchas managers Tú no Tu dios es el alcohol Tu vicio Entonces Cuando ya estás No me consta No sé si él Sea el caso de Manny Manuel Pero Son necios Ellos se las ingenian Aunque a veces el manager Le esconda la bebida Ellos encuentran la manera Bueno Aquí estoy leyendo Que el del manager Dice que En camino Al concierto Él no lo vio Tomando ningún alcohol Lo que sí fue Que se tomó Y mucha No quiero decir excusa Pero pasa mucho Que están diciendo Que era un medicamento Que había tomado Para la ansiedad Bueno Esos salen siempre Cuando los alcohólicos Hacen papelazos Sí Los famosos Salen con ese tipo de cosas Sí, pero yo siento Que el manejo Como que está sacándole los pies Bueno El manejo ya Que falló Bueno No sé si es culpa del manejo Pero está diciendo Que es un medicamento Es como dice Gina ¿Qué vas a hacer? Porque Aunque si eres manejador De él El artista No lo maneja El manejador Sino que lo está manejando Es el alcohol O la droga Depende cuál Viene siendo El vicio Mira Igual Lady Cooper Y Lady Gaga En la película La Star Lady Cooper Lady Cooper They're gonna be Lady Cooper Y Bradley Gaga Y Lady Cooper Es el Instagram de ellos Lady Cooper Y Bradley Gaga Ya, perfecto Te entendimos Sí So, you got my point En la película Star is Born Bueno A ver ¿A qué pena has pasado tú Por culpa de un alcohólico O alguien ¿No? Que hizo un papelazo ¿Algún familiar? ¿Algún familiar? ¿Un novio? Harold Cuéntanos tus experiencias Harold ha tenido mucha experiencia De borrachera Y nos cuenta a continuación 844-10 Enrique 844-937-3674 Y voy a subir el video Ahora mismo A mi Instagram At Enrique Santos De el merenguero Manny Manuel En España En la tarima Borracho Te presté un billete En efectivo Y todo eran de cienes Y es lo que puestas en cash Lo estás disfrutando Y comprándote todo lo que quieres Te presté dinero Espero que recuerdes Que debes pagarlo Cuando pobres el bien Ya vas por mil pesos Y no los devuelves Siempre tienes una excusa Para no verme Solo te pido Que no te demores Dame 500 Aunque sea esta noche Solo te pido Que pagues de algún modo Haces de mi dinero Y compraste de todo Eso no te da el derecho Usarlo pa' hacerte los pechos Eres una escapadora Por eso nunca me lo habían hecho Eso me da el derecho De adueñarme de sospechos De alguna manera Voy a cubrarte Lo que me has hecho Aparece de momento Y rápido te vas Solamente me dice Dame 300 más Mañana volverás A querer otra cosa Cuando tú apareces Mi bolsillo se destroza Y págame Lo que tú me debes Devuélveme Ni un centavo más Yo te daré Pa' que lo gastes En ropa Perfumes Estos zapatos de Macy's Tú no vas a pagar Solo te pido Solo te pido Solo te pido Que no te demores Solo te pido Que pagues de algún modo Haces de mi dinero Y compraste de todo Que triste Págame tú Por encargar Por encargar O te meto un zoom Y le digo a todo el Instagram Que tú estás hecha Págame tú Por encargar No te pido un zoom No te cortas Y le digo a todo el Instagram Que tú estás hecha DJ Extreme Enrique Santos Parodia King Parodia King Rake Paloma Baby Paloma Baby Good morning Abucharon y sacaron A gritos a Manny Manuel De una tarima en España Puedes ver el video Ahora en mi Instagram At Enrique Santos Muchos aseguran Que él estaba borracho El manejo de él Salió y dijo ¿Qué? Que no lo habían visto Tomando nada Antes del concierto Y dice Julio Que dicen que fue Tuvo algo que ver Una reacción negativa Que tuvo que él Pastilla para la ansiedad Para una pastilla De la ansiedad Bueno Yo tomo He tomado pastilla Para la ansiedad Y a mí no me Te iba a insultar a la gente Las mezcló con algo A lo mejor La pastilla con un traguito De alcohol Y se puso Julio insulta a la gente Con o sin Ahí está A la gente Se merece el insulto Él no necesita Nada de eso Me da mucha pena A mí lo que me parece Que lo que necesita Es algún tipo de ayuda Si es que Si está teniendo Esos problemas Pero bueno Él no tocó las piñas ¿Verdad? Que vinieron ¿Verdad? Nada que ver Las piñas Ok, está bien Las piñas Julio se refiere a las piñas Que si estaban premiadas Incluían cocaína Había 19 millones de dólares Escondidos en cocaína En estas piñas Que vinieron de Cartagena Y fueron interceptados Aquí en Savannah En los Estados Unidos Alright, so 844 Yes Enrique 844-937-3674 Qué pena te ha hecho Pasar a ti Un borracho Ahí está Elizabeth Buenos días Elizabeth How are you? Sí, buenos días ¿Cómo están todos? Estamos bien muñeca Mira Enrique Enrique, mi papá El 31 de diciembre Cogió Y teníamos una botella de Habana Club Y él se la llevó Para el cuarto A tomársela Escondido Al cuarto Cuando fuimos a ver Papá Tiene 85 años Tenía una borrachera Que tuvimos que cargarlo Porque no podía mover Te coben cuatro patas Oh my God Al otro día Eran las dos de la tarde Y el viejo No le va a decir Por poco le tengo que llamar Hasta el rescue Oh my God 84 años Y nadie se había dado cuenta Que se escondió Con la botella Enrique Enrique Hoy estoy cumpliendo 13 años de matrimonio Felicidades Muchas gracias ¿Cuál es el secreto? A ver 13 años juntos Bueno El secreto Es la confianza Y la comunicación Además del amor que tenemos Y tomar mucho Habana Club Escondido de los demás No De vez en cuando Una piña colada Una margarita Ojalá Pero no las piñas Estas premiadas Pero no las piñas premiadas No las piñas Oye Gracias Te los quiero mucho Igualmente Harold Tú tienes muchas amistades Que le encanta tomar Un papelazo Que ha hecho alguien El mismo Yo cuando estaba En San Diego Yo llego a la casa Al amigo mío Con un par de jevitas Y una de ellas Se emborrachó Y para no Y para quitarse La emborrachera Ella trató de comerse Los Doritos Unos Doritos Que eran con sabor a guacamole Que creo que era Ajá Y se bajó la chamaca Una bolsa entera De la grande Y estaba todavía borracha Y ella dice Ay voy a vomitar Y cuando fue corriendo Al baño Cuando fue corriendo Al baño Ella vomitó No alcanzó Pero cuando viene El dueño de la casa Y entra al baño El tipo pegó un grito Oh my god There's vomit everywhere La chamaca Vomitó Todas las paredes La costina El exorcista El exorcista Oh no Ok Con guacamole green Ah It was like Her head was turning Para ella A salto Y lo que hizo Fue un exorcismo Ok nice Está desayunando Ahora disfrútalo Miriam Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Hi Hi Soy nervosa For the first time Oh nice Llamando por primera vez Long time listener First time caller Miriam How are you? You're live on the air Yo quiero te contar De la borrachera Ah sí De la borrachera Adelante Mi esposo Mi esposo una vez Te embarrachó tanto Y nos metemos a un club Sin pagar la entrada Sin pagar el Sin ticket Exacto Y ahí nos metimos Y cuando estábamos ahí Sentado Seguro Y dijo Ustedes van a pagar Tienes que salir Oh oh ¿Y qué pasó? Y me dio Y me dio una vergüenza Que no nos botó De ahí Porque no teníamos pagado Estando borrachos Se metieron Sin pagar A la discoteca Tomando mucha caipirinha Sí El señor se descuidó Por un ratito Y ahí nos metió Y yo no lo tomo Yo no pago El esposo sí Le está echando la culpa Al esposo En el que estaba Le echó la culpa No Y lo esposo ahí Armó Una pelea Porque Borracho Y el señor Cristo Nos botó a todos No tenía pagado Qué bueno que ahora se ríe ella En Brasil se botó Porque ella está tomada también Ella dice que no Sí Los brasileros toman constantemente No Está high Ella está high on life Está contenta Yo solo tomo agua No porque Estoy bien Tú tomas Tú tomas Solo consejos Miriam Esto es para ti Mira Esto es para ti Toma Música nueva Bad Bunny Bad Bunny Cantando en portugués Maricel Maricel Gracias por llamar Maricel ¿Ok? Miriam Gracias Gracias Juana Gracias Dolores Dale María Muchas gracias Aquí está Miriam Buenos días Miriam No Maricel Suéltense bien Ay miren que ya vamos Ahora Maricel Tú estás borracho Oye pero cuánto Hablando de borrachera Enriquito está peor Que Manny Manuel En la tarifa de España Buenos días Maricel Buenos días Buenos días Un saludo de Tampa Tampa Rumbera Gracias por escuchar Tampa Gracias por el cariño A ver Maricel Usted quería hacer un cuento Sobre la borrachera Mi padrazo Se llama Renbeto Cuando nosotros vivíamos en Cuba Todos los fines de semana Pues le gustaba tomar un poquitito Entonces Dilo sin decirlo Maricel Porque no se puede radiar eso Dilo sin decirlo Dios mío Es que después cuando terminó dijo Menos mal que Malanca no sabió Ok Es que si no lo dice con todas las palabras No le vamos a entender Eso con Mojaro Cada vez que bebe abre la boca Y nos hace pasar mucha peña No Sí Oye Chumba te quiero Un besito Igualmente Saludos para Tampa Romina está en la línea Buenos días Romina ¿Cómo estás? Me estoy muriendo de la risa aquí Estamos hablando de las penas que ha hecho que un borracho te ha hecho pasar Mi hijo Mi hijo Tena La que agarré yo El 23 de diciembre Con mi marido Mi marido casi no toma Y fui con la Tialaware De vacaciones a visitar a la familia Y nos juntamos con unos amigos El día antes de Christmas Más tú sabes para pasar con los amigos Primero después con la familia Este niño no toma Y se puso a tomar No sé si fue Juan Royale O Bucana Bucana fue lo que se puso a tomar Y él decía Se tomaba un poquito con Coca-Cola Con soda Y decía Que rico que está esto Y él daba Y yo lo miraba Y decía Este niño va a amanecer En cuatro patas Amanecer no A las dos horas A las dos horas Estaba cantando ranchera A las tres horas Estaba afuera Suena como Enrique No A las tres horas Estaba afuera Mira que me duele a ver A hacer frío Estaba afuera En un bonfire Y parecía que estaba Passed out O sea Yo le hablaba Y él me decía Ojo Ojo No se le entendía nada De lo que decía Y a las cuatro horas Lo tuve que estar durmiendo ahí Porque Y a la quinta hora Estaba regalando el trasero La clava telefónica Viene a continuación La compañía de teléfono Le quiere cobrar más dinero A este hombre Porque Él habla En español Le dice Bueno Tú quieres que te salga económico Tienes que hablar en inglés De ahora en adelante Si usted no habla en inglés Le vamos a desconectar El teléfono celular ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Perfecto Perfecto English No me explico en inglés ¿Cuál es el problema? El problema es que Tienes que hablar en inglés Mucho relajo Música y todo lo que necesitas Para comenzar tu día Enrique ¡Sangos! La competencia más feroz del planeta Por Telemundo Cuando llegues a la esquina de Smith y Orchard Dobla a la izquierda No lo vas a creer Marcy está contenta Te dejarás tu novio Y pasan los primeros tres semáforos Vuelve a doblar a la izquierda No creo que esté contenta Te faltan cinco cuadras Pero es lo que escuché De ver esta noche Es difícil concentrarse en dos cosas a la vez Como textear y manejar Evita textear Evita chocar ¿Cómo dejarás de textear y manejar? Cuéntanos en evitatextear Evita chocar punto or Cortesía de la National Highway Traffic Safety Administration y el ADCONCY Desde el centro de clima de Rubenstein Law 1-800-FL-LEGAL Nubosidad y lluvia ligera se podrá presentar a esta hora de la mañana Pero en la tarde y noche Solamente el pronóstico se eleva hasta en un 30% Temperaturas máximas cerca a los 78 grados Y bajas en los 66 Para MIA 92.1 desde Azteca 48 Les saluda Carlos Maecha Este reporte es patrocinado por 2J's Deli 2J's Deli sirve la comida clásica casera Que se te antoja para desayuno, almuerzo y cena Disfruta sándwiches amontonados Hamburguesas grandes Y postres hechos en casa Siete días a la semana Con 28 locales Tu antojo nunca está muy lejos 2J's.com Este segmento de música es traído a ti por Montesino Law Crecieron juntos Fueron juntos a la universidad All right, here we go Con la clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si te hace falta un abogado Visita bufete.com ¿Estás ready para una buena clavada? ¿Qué? Clavada Yo no estoy para estas conmigo Que se vaya a ver a poner la c*** en la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete para la c*** Con la clavada telefónica Aló Señor García, ¿cómo está usted, señor? Bien, bien, gracias ¿Quién habla? Lo estamos llamando de su compañía de teléfono celular Con buenas noticias Ya que le queremos ofrecer un descuento Ok Le vamos a agregar más minutos a su teléfono celular Si es que habla en inglés Si usted habla en inglés Le vamos a cobrar menos Sabemos que todo lo que usted habla Es en español Porque hemos grabado todas sus conversaciones Y estamos monitoreando Todo lo que usted habla es en español ¿Por qué solamente español? Bueno, primero porque es mi primera lengua Y segundo porque puedo hablar como yo quiera, ¿no? Estoy en un país libre Sí, pero nosotros como dueños del servicio y de las antenas También podemos cobrar lo que queremos Y podemos implementar este tipo de nuevas reglas Que tenemos en la compañía No, 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 pero permítame Pero eso nunca me lo dijeron Yo tomé el plan con ustedes Usted firmó Usted no leyó Usted no leyó el contrato de 20 páginas Que usted firmó al comprar el teléfono celular No, pero espera Pero ¿cuál es el problema? Que yo hablo en español o en inglés Para poder cobrarme más Eso no lo entiendo O a dónde lo dice Porque yo eso nunca lo he visto Nunca me ha pasado eso Señor, ¿cuánto tiempo lleva usted en el país? Porque usted no nació aquí Ya, 10 años No, yo llevo 10 años Pero eso no tiene nada que ver Con que me van a cobrar más Por hablar ¿Cómo que va a tener algo que ver? Tiene todo que ver Usted lleva aquí 10 años No ha aprendido el idioma Dígame, mira ¿Me puede pasar con el manager? O con quien tenga que hablar O dígame a dónde puedo ir Porque yo Eso no es justificable Eso O sea, nunca me ha pasado así Please hold Please hold Lo voy a pasar con mi supervisor ¿Aló? ¿Aló? Buenos días Sí, soy el supervisor Diga usted Me acaban de llamar ustedes Para decirme que porque no hablo inglés Me van a cobrar más mi plan de llamada Yo mismo fui el que te llamé Ajá Es que aquí en la oficina No más nadie hoy Yo soy el único que está trabajando hoy Así que te... Oye, oye Permítame, permítame, permítame un segundo Sí Un poquito más de respeto Porque eso es que... O sea, eso es que... No me falte el respeto No me falte el respeto Yo no me falte Usted me ha faltado el respeto a mí No me alce la voz No me grite No me grite Más respeto ¿Me puedes decir tu nombre O tu nombre de empleado? Como para que yo pueda ir a hablar Como no Personalmente a las oficinas Sí, sí, como no Mi número de empleado es el 786-637-415-79001-305-954 De ahora en adelante Si usted no habla en inglés Le vamos a desconectar el teléfono ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Perfecto, perfecto Grabamos las conversaciones suyas Y usted habla con su hermana Con su hija Y todo Todo nega lo que hacemos aquí en Venezuela Y puedo hablar con Juan ¿Y cuál es el problema? El que tiene que hacerlo en inglés No en español Nueva ley para mí Habla de español en inglés Por teléfono Si no me cobran más ¿Qué tal? ¿De dónde salió eso? Bueno, pues si usted Viola la póliza Voy a tener que desconectar Su teléfono celular Entonces Desconecta el celular Desconecta el celular ¿Cuál es el problema? Porque el problema es que su contrato Es de tres años Y usted solamente Lo ha tenido por año y medio Va a tener que pagar El violation Una multa de 5 mil dólares Lo va a tener que pagar ¿Qué quiere que te diga? Está bien Está bien Vamos a ver ¿Quién le cobran a ustedes? From now on You talk English only When you talk on the phone Let's see what you can do Ok, perfecto Sí, sí, sí Como nada Ajá, ajá I want to talk English What you say? Sí, sí, sí Say again Maduro Lover Maduro Lover Sí, voy a poder Inglés 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 I don't speak English What the problem, man? The police you need to talk English Who's present on United States? Trump Y todos los trompos Y las trampas Y los trompos Papi, te habla Enrique Santos Esto es una broma telefónica Una clavada telefónica Patricia, nos dio tu número de teléfono Para llamar y decirte Que te estábamos cobrando más Si es que no hablas en inglés En el teléfono celular Ok, ok, ok Thank you for you And for you, family too No me vayas a cobrar más Dale, dale Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Me está llamando el landlord Otra vez Fin de mes Fin de mes Fin de mes Fin de mes La deuda a mí me llueve Netflix, cable y carro nuevo En la cuenta En la cuenta puro cero Evitando el grubero Yeah Yeah Yo me escondo hasta el juego Yeah Yeah Gato el cheque y ni lo veo No Y aunque yo sigo soltero Tengo el crédito en 5-0-0 Yeah Yeah Enrapadito siempre pruebo Estoy salado y no me pego Gato y gato y no me pelo A todo el mundo yo les debo Oh yeah Aló Señor Nosotros ya hemos mandado Tus cuentas a la collection ¿Ustedes qué no piensa pagar? Eh Wrong number Usted puede correr Pero usted no se puede esconder ¿Oyó? Ay, ay, ay Fin del mes Yeah No puedo pagar los fines Yeah No hay dinero y bien Red, bien Red Tengo deudas Fin del mes Fin del mes Yeah Sudo en la mano mucho Tres Yeah No hay dinero y bien Red, bien Red Yeah Tengo deudas Fin del mes Fin del mes Yeah Por eso me quedo con tu mañana Enrique Santo Esto es gratis Pero fan free no Papi Yeah Estás entrando Al territorio de 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 puras mezclas Esto es Con Extreme Fin del mes No hay dinero y bien Si no hay dinero y bien No hay dinero Sí no hay dinero No hay dinero y bien No hay dinero y bien Yo estoy Enrique Santos Siempre en la mañana Con él me levanto El rey de la radio Es Enrique Santos Siempre en la mañana Con él me levanto El rey de la radio Es Enrique Santos Streaming live enrique santos.com Saludando a todo el mundo que nos escucha a través de la radio Y todo el mundo también que nos escucha a través de la aplicación I Heart Radio Oye, no aparece el ganador todavía Del mayor premio de Mega Millions Y eso a mí me tiene muy preocupada ¿Qué habrá pasado con este hombre Que quizá no sabe Que es un multimillonario ¿Puede estar enfermo? Se le habrá perdido el ticket ganador ¿De cuánto fue? Mil quinientos millones Eso es un montón No sé ni cuántos ceros tiene ¿Pero cuántos días ha pasado ya, Julio, y cuántos días tienen entonces para reclamarlo? Ya se le está acabando la fecha Dos meses Hace dos meses no lo han reclamado Y es que honestamente Sí, eso fue en octubre No sé si a ustedes les pasa Yo compro un boleto de lotería Lo arrumbo en alguna cartera o bolso que cambio Y después de un tiempo me entero donde lo dejé A lo mejor él se le... Lo metió a la lavadora ¿Qué tal que la mujer lo metió a la lavadora y a la secadora? Yo no sé, pero todo el mundo está diciendo ¿Qué habrá pasado con el tipo? O se murió O es un criminal Y está preso Y no puede reclamar Porque es un criminal Así que... Lo que estoy curioso Lo que quiero saber es ¿Cuándo se va a vencer esa fecha Antes de que ellos puedan reclamarlo? Creo que es un año Es un año Ah, bueno Hay tiempo Quizás toda esa persona todavía está preparando la... Vayan a buscar esa fecha Quizás se está divorciando antes Se quiere divorciar antes Después de divorciarse Entonces va a ir a reclamar el billete ¿No es Powerball? ¿Huh? Mega... Mega million Ah, ok Porque Powerball dice que tiene 180 días Ah, ¿tú es? 180, sí You're right So that is 6 months That's for Powerball No Same thing, same thing 100... 180 days Bueno, todavía le queda tiempo 6 meses Vamos a ver qué pasa por ahí Sí Oye, para las personas que estuvieron en los Oscars ayer Para aquellos que no saben Cuando pasan estos award shows Los Grammys Los Oscars Le dan un gift bag Que le dicen A todos los artistas principales Le dan un... Vaya goody bag Exactamente Como cuando vas a la fiesta de cumpleaños del niño Y te llevas Y sales con el juguetito Un regalito de salida para todas las personas que asisten al evento Y lo interesante es que los gift bags de los Oscars este año Incluyó un viaje a Islandia Y productos con cannabis Sí Aparte de... Cosas para tu carita Para parecer más joven Premios hechos a mano De ropa y todo Es una membresía VIP anual Para asistir a MOTA MOTA El primer club social de cannabis en Los Ángeles ¿Sabes qué? MOTA MOTA le dicen en México Es muy popular decirle a la marihuana MOTA Pero bueno Usted va a estar bien empachecado Con pura gente bien fina y educada Y ganadores de Oscars Oye que se ganó Pero un tiempo en la cárcel Ahora han radicado 10 cargos En contra del cantante R. Kelly Por abuso sexual Le dieron una fianza Creo que fueron un millón de dólares Y tenía que sacar del bolsillo 100 mil Y no pudo Porque estaba supuestamente Backed up con child support Y la renta Y qué sé yo Cuánto que le debe lavarse gente Entre hoy y mañana se sabe Quién le va a prestar ese dinero Los abogados dicen Nadie Le ha querido prestar ese dinero Que vienen siendo entre 150 mil dólares Más o menos Entonces no pagó la fianza Sigue ahí Sigue por eso Y creo que a uno A un estudio donde estuvo grabando Que le debe como unos 60 mil 80 mil dólares Está hasta el cuello de deudas Y me da mucho gusto Que se haga justicia Con algo tan horrible Como es la explotación Sexual Y sobre todo Abuso a menores Abuso sexual a menores Todo fue de la serie Que hicieron De Surviving R. Kelly Era un documentario Que hicieron Y trajeron a luz Ciertas cosas Y de ahí fue que Finieron los cargos Porque si He went to court Y se fue No fue culpable Entonces él estaba como que Dice Ah, me salvé de esto Pero no Y por eso Y debido a eso Harold en protesta Esta es la última vez Que vamos a escuchar Esta canción De R. Kelly Y a Harold Porque a Harold Nuevamente escucha esta canción Los fines de semana En su casa ¿Cuál es? Vamos a romperlo Ya Tíralo Qué malo Dame, dame, dame Apágale Ya, apágale Dame, dame la canción Toma, aquí tienes la canción Dame la canción Ya Así En un papel Eso sonó a un papel No es por nada Ese era el cheque Que se escribí Bruta Es el cheque Que se escribí I was the first of the month Oh my god Oh my god Oye, me anuncian El estreno ahora De Space Jam 2 Protagonizada por quien Por quien LeBron James LeBron James LeBron James Siendo los pasos a Jordan Exactamente Bueno, él es Michael Jordan De nuestro tiempo So Michael Jordan Was in part one And now part two Has LeBron James No, good for him Sale, a ver este verano Verano del 2019 Y Gina, qué está pasando The what? 20? No, this year ¿Qué está previsto? El previsto It's the preview If I'm not mistaken 2019 I'm sorry And the movie comes out 16 Se empieza a grabar Se empieza a grabar este verano Verano So, I'm sorry 2021 Yeah, they probably gotta wait Till the season's over Till the basketball season's over Before they start playing, right? So, Gina ¿Qué está pasando con McDonald's? Con Disney Y estas otras empresas Que retiraron una publicidad En YouTube ¿Por qué? Todo esto porque Un usuario se dio cuenta Que YouTube no estaba haciendo nada Para detener Algunas cuentas Que usaban O subían videos Con contenido pedófilo Entonces, al darse cuenta A Nestlé De lo que estaba pasando Bueno, Nestlé Y McDonald's Disney Dijeron No, nos vamos A anunciar más En YouTube Y eso es grande Porque toda la publicidad Que uno puede captar En YouTube Es increíble Pero me da mucho gusto Que se haga La solidaridad En contra de De la pedofilia Y todas esas Horribles cosas A nosotros no nos dio mucho gusto Los zapatos Que usó Jaro Valenzuela Este fin de semana Puedes verlo en mi Instagram Si vas ahora mismo A Enrique Santos Yo creo que tenemos que hablar De los zapatos de Jaro Porque de verdad Yo pena Yo pena Tú salir con No, no, no Yo pena a ustedes Que fueron invitados A un evento Y se supone Que ustedes vayan Vestidos bien bonitos Pero no Andaban en chancletas Andaban en tenis Y yo me puse Yo me puse zapatos De alta calidad De alta calidad Me encanta Papi, estábamos en la playa Había gente ahí en chancleta ¿De qué tú estás hablando? O sea, tú no estabas Vestido para el evento El evento era En la arena Pero los zapatos Que tú llevabas Eran para Un concierto del Torito De Charol O sea, eso era Un concierto del Torito Un concierto de Toño Rosario De su boda Esos los usaste Es que no eran Ni siquiera botas Eran unos zapatos Aplastados Así parecían Zapatos de payaso De leprechaun De leprechaun ¿De bolso? ¿De bolso? De magic, de bichos Los tribaleros esos Que se ponen Los zapatos Con la bolsita hacia arriba Así parecían Los zapatos de Jaro Esos son bonitos Esas botas Se los dejaron No sé cómo describir eso No llega a ese nivel Incluso una gringa Ahí vio Y se ve en el comentario Puedes hacer swipe Y ver exactamente Lo que ella dijo No se puede radiar En la No lo puedo tocar al aire En la radio Check it out now Vamos a hablar de los amigos Que no saben vestir 844-937-3674 Cuando tus amigos Te hacen pasar pena Porque no saben vestir O tu mamá O tu papá O un hermano O una hermana Cuéntanos 844-937-3674 La calva Dale Antes era un tipo sexy Mi perro le gustaba Toda la mami Un día me empezó A crecer la frente Y no podía entrar Con gorra En la pep party Antes era un tipo sexy Mi perro le gustaba Toda la mami Un día me empezó A crecer la frente Y no podía entrar Con gorra En la pep party La calva Yo no quiero que nadie Me la vea Un peluquín con pega Les diré que el pelo Me creció a todos Aunque no me crean En mi sueño Y se queda Calva Yo no quiero que nadie Me la vea Un peluquín con pega Les diré que el pelo Me creció a todos Aunque no me crean En mi sueño Y se queda Calva La paluca con Crazy Blue Me pegaré Un implante Cuesta y cabe Y tu lo sabes De dos colores En el dolor Y la compré Con un poco de vellín Y no se sabe Tener la cabeza Feita es un delito Mira ahora que lindo Se me ve el pelito Ahora puedo hacerme Mi peinadito Tengo una Picasso Creo que me la quito Si ese calvo es tu marido Comprale una peluca también Te va a encantar Con pelo largo Y con tintellos For men Si ese calvo es tu marido Comprale una peluca también Te va a encantar Con pelo largo Y con tintellos For men Era un tipo sexy Mi perro le gustaba Toda la mami Un día me empezó A crecer la frente Y no podía entrar Con gorra En la pep party Antes era un tipo sexy Mi perro le gustaba Toda la mami Un día me empezó A crecer la frente Y no podía entrar Con gorra En la pep party La calva Y no quiero que nadie me la vea Un peluquin con pega Les diré que el pelo me creció a todos Aunque no me crean El piso y el se queda La calva Y no quiero que nadie me la vea Un peluquin con pega Les diré que el pelo me creció a todos Aunque no me crean Kings Para los kings Para los kings Hello ¿Está funcionando? 1, 2, 3 Ok, sí, funciona Estamos hablando de los La gente que no visten bien O que te hacen pasar pena O se creen ellos que son Que lo que Innovando Llevan puesto Sí, es algo innovador O es algo super cool Vamos a hablar claro También se puede hablar de la gente De que Por el simple hecho De que un hombre Una mujer modelo Utilice ciertas cosas Eso significa Que se le vea bien A una A otra persona No significa que ese estilo O esos colores Va a lucir bien en ti En tu color de piel O en tu cuerpo 844 Y es Enrique Ahí está Odalis Buenos días Odalis Buenos días Riquito ¿Cómo estás? Todo bien Cuéntanos Mi vida Mira Mi niña Mi hija Me dice que yo soy una discípula Porque no sé decir Y es verdad que no Es verdad Por lo menos lo acepto Tú reconoces que eres una ridícula A mí Mientras más bien Tiene la ropa Más me gusta Y mi hija me dice Ridícula Véngote bien Díjate esto Esto es ridícula Y me hace pasar Un nuevo chorro No, tú a ella Pero si tú sabes Que luce mal Y ridícula En tus propias palabras ¿Por qué sigues Vistiendo así? Porque no Eso Claro Si te gusta a ti ¿Verdad? Aparte de eso Que yo no sé vestirme Yo no sé vestirme Yo me voy a comportar Un mesur Y no me saberte Sí, esos colores Como que no combinan muy bien A novedad que seas parte del circo Gracias por llamar a Odalis Te puedes unir También muchos colores Oye, hay que apoyar a Babin Y las vibras ¿Vibras? En Guess Pero ahora es claro O sea, lo que él tenía En la alfombra De los premios Parecía gombi Sí Yo No, él parecía Que cuando uno compra un jacket Que te queda muy grande No lo he llevado todavía Al tailor Para que te arreglen Las mangas O toda tu ropa Parecía casi el mismo tamaño Igual de grande Que los zapatos tuyos Anónima Buenos días Don't hate Buenos días Yo quisiera hablar Sobre los nuevos cubanos Que están recién llegados Ten cuidado Como payaso Ay, ay, ay La ropa súper súper apretada Como cuatro o seis esmeras De lo que tienen que ponerse Es horrible La verdad que es un embochorno Para los cubanos Que se vistan así Ay, Dios Da pena Y tengo familiares Que se visten así Y la verdad Da pena salir con ellos A ver Anónima Quédate ahí En línea está Alexis Alexis le gusta ponerse las camisas De Baby Gap No, señora Yo he visto fino Yo he visto fino ¿Sabes qué? Tengo un amigo mío Tengo un amigo mío en Cuba Que fue a una hoja Con una ligra Un par de tejanas Y una manjata esa De una bacteria Imagínate ¿Una bacteria? ¿Una bacteria? Sí Una bacteria Una camisa así esa Havaiana Una ligra Y un par de tejanas Imagínate Pero espérate ¿A quién se le ocurre La camisa Havaiana Si es algo Oye, si es algo Tú sabes tropical Algo en la playa Se puede entender Pero una licra ¿Una ligra Foforecente? Pero él fue para poner A la gente en ridículo ahí No, no, no Si esa fue El alma rey de la fiesta Imagínate Ya tú sabes Dale, Alexis Cuídate Que tenga buen día Gracias, Enrique Alex Gracias a ustedes Por escucharte Vamos a pasar con Mabel Que está en línea Hi, Mabel How are you? ¿Aló? ¿Estás Mabel? ¿Estás ahí? Es el amor de tu vida Mira, Mabel Mabel sí sabe Mabel sí sabe vestir ¿Eh? Sí ¿Aló? Buenos días Buenos días en la mañana Cuéntanos Bueno, a mí me gustan Muchos las rocas de arte Los aros Los platos Los charoles Me gustan los puestos de lápiz Siempre tuve Ahora es mucho Que estamos a esta hora Pero Siéntrenme las dos Los zapatos Que ya traje mi cabrilla Que son unas gotas Sin telapis Pero Si me quito bien Botas en el verano En el invierno En el invierno Pero yo Yo soy muy extravejante Para vestir A mí me gusta La brilladera La ventajuela Pero oye A ti te gusta Pero a la mayoría De los hombres No le gusta Por eso está sola Cambia un poco el estilo Ay, ay, ay Oye, tú estás en Bluetooth Mabel Lo que pasa es que no te escuchamos nada Suena que estás como En un zapato hablando Suena que estás adentro Del zapato de Harold Hablando Dale mami Gracias por llamar Manuel esta niña Buenos días Manuel Mira, ahora está la tendencia De Gucci falso De Gucci falso Valencia falso Es verdad El cinturón El cinturón Mi hermano Qué ridicule No, y la tienda En between the clothes The Branca show Oye, espera, espera Pero que tú me dice Manny Que parecen unos Unos billboards Ambulantes Parece una pancarta Con todos los logos Uno pensaría que ellos ahora son la nueva imagen de Valenciaga o de Prada O Dolce & Gabbana Yo vi un tipo que estaba con una camisa y decía Polo Sport Con una E Con una E Con una E Alante del Sport A ver Manny Sí, yo he visto que se ponen el pantalón morado con una raya amarilla Y los zapatos blancos Exacto, exacto No, este es un clásico de los polos recién llegados Los zapatitos blancos con la puntilla echada para arriba Oiga ¡Defiéndase! Coming up next 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 Próximo Con Enrique Santos La clavada telefónica viene a continuación super fun y no te lo pierdas Señor, le estoy hablando que usted tiene que pagar 3% por cada hora que usted vio de pornografía Yo no tengo que pagar nada, ni voy a pagar nada Y hago la pornografía que me da la gana Y cuando me dé la gana, es que hay persona que declararle a nadie Bueno, ahí el problema suyo entonces irá a preso Y ahí si no hay pornografía Ahí lo que hay es tremenda Puede ser que le dé por... ¡Dio! Oye, ¿cómo que por el... ¡Dio! ¿Tú me estás hablando? ¡Dio! ¿Qué tú estás hablando? Imagínate que te quieran cobrar tax En porno tax por toda la pornografía, la película de adulto que estás viendo Eso viene a continuación ¡Fortuna! ¡Siempre activo! El mejor entretenimiento y premios los tiene Enrique Santos Familia, te saluda Enrique Santos Y les quiero decir que hasta el día de hoy 37 millones de vehículos han sido llamados a revisión por tener una bolsa de aire de marca Takata Hasta con falla mortal Pero ahora puedes hacer algo por tus amigos y familiares y a la vez recibir recompensas Únete al proyecto Karma y alertale sobre esta revisión o recall tan importante Las bolsas de aire de marca Takata son una epidemia y podrían estar instaladas en el volante o en el asiento del pasajero en 19 marcas de carros Visita joinkarma.com diagonal Enrique Eso es j-o-i-n-c-a-r-m-a punto com diagonal Enrique Recibe recompensas por cada amigo o familiar que refieras que reemplace su bolsa de aire marca Takata Y por compartir el mensaje en tus redes sociales Podrías recibir certificados de regalo de hasta 55 dólares Únete al proyecto Karma Eso es Karma con C Y ayuda a sacar de las carreteras las bolsas de aire de Takata Mortales Visita joinkarma.com diagonal Enrique Karma con C Lesionado en el trabajo? Usted puede tener derecho a salarios perdidos Llame a Freeman Injury Law 800-561-7777 This music segment is brought to you by Montesino Law What's up mi gente? Comienza tu... Y ahora prepárate para una muy buena clavada telefónica Presentada por los abogados Henry Pintaluga Si necesitas un abogado visita bufete.com ¿Estás ready para una buena clavada? ¿Qué fue? Clavada Yo no estoy para esta comentada Que se vaya a ver a poner la c*** en mi espalda Pues prepárate porque el rey de las bromas Enrique Santos te... ¿Cómo está usted? Mi nombre es Rodolfo, lo estoy llamando del IRS Ajá Ya usted hizo sus impuestos, sus declaraciones ¿Ya usted terminó eso? Ya, ya, ya estamos en eso, sí Bueno, pero vemos un problema aquí ¿Usted no declaró toda la pornografía que usted vio el año pasado? ¿Qué? Sí Señor, hay un nuevo porno tax Que hay que reportar toda la pornografía Hay que pagar un 3% en toda la pornografía cual usted disfrute Y usted No sé de qué estamos hablando, men No sé de qué tú me estás hablando Yo te estoy hablando... ¿Pero qué idioma estamos hablando? Usted no me está entendiendo a mí Le estoy diciendo que hay un nuevo porno tax Usted vio pornografía Mucha pornografía No, 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 no Yo no tengo nada que ver con eso, men Señor, aquí veo que Según los registros que tenemos aquí en el IRS 300 horas de pornografía usted vio el año pasado Y usted no reportó ni siquiera una sola hora Oye, pero ¿cómo voy a reportar eso, men? Usted le está... ¿Pero quién me está mirando a mí en mi vida privada? ¿Soy a privada a mí o a lo que yo quiero en mi vida? No, señor, ya nada es privado Ya nada es privado Hoy en día se sabe todo No, señor, ya nada es privado Me da un traje que me da la gana con mi vida ¿De qué me está hablando? Señor, le estoy hablando que usted tiene que pagar 3% por cada hora que usted vio de pornografía Yo no tengo que pagar nada, ni voy a pagar nada Yo hago la pornografía que me da la gana Y cuando me dé la gana, ¿qué hay que declararle a nadie? Bueno, ahí el problema suyo entonces irá a preso Y ahí si no hay pornografía Ahí lo que hay es tremenda Puede ser que no hay por... Bueno, ¿cómo que por el... No me está hablando de por... No, 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 no ¿Qué te está hablando? Bueno, y que yo... Aló Ustedes son los estafadores, ellos me están cogiendo para eso Señor Ramío Son unos escarados, otros pornográficos, banda escarados Podemos ser un... Señor, tranquilícese Podemos hacer un plan de pago, ¿ok? ¿Qué plan de pago? Bueno, señor, soy el plan de mí No, 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 espérate Vio a usted bastante en la pornografía Yo no... Oye, tú que te gustan bastante Bueno, por lo que veo aquí en el registro Estoy viendo aquí que usted vio mucha pornografía gay Si usted no paga los 5.500 dólares que usted debe Le voy a publicar aquí que usted está viendo porno gay Y sé que usted es un hombre casado Porque lo veo aquí en sus impuestos Yo estoy casado y gay Casado hace unos miles de años, además Pero nada, mira ¿Y su mujer sabe que usted ve pornografía gay? Tú lo que eres frustrado, ¿ok? ¿Eres tú? No, señor ¿Eres tú y tú? Es que tú me estás hablando, man Que ahí eres tú Y tú lo que eres frustrado Me imagino que... Me imagino que esta página es gay Porque dice, man, iloveplátanos.com Que entró ahí 400 horas de pornografía A tu madre, compadre Bromada Mira, el único de pornografía Que eres tú Y todos los tuyos, men ¿Oíste? Dale, dale para allá ¿Quieres un plan de pago O lo vas a pagar de una sola vez? 550 dólares Lo que te damos a pagar es el... ¡Oh, yeah! ¡Puta, me pago! ¡Ay, qué clavada! Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Estás entrando Al territorio de De puras mezclas Esto es Con Extreme La clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney Visita Buffete.com Estás ready Para una Buena clavada ¿Qué fue? Clavada Yo no estoy Para estas comestras Que se vaya a ver A poner las En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que vete Para la Con la clavada Telefónica Aló Señor García ¿Cómo está usted, señor? Bien, bien Gracias ¿Quién habla? Lo estamos llamando Desde su compañía De teléfono celular Con Buenas noticias Ya que le queremos Ofrecer un descuento Ok Le vamos a agregar Más minutos A su teléfono celular Si es que habla en inglés Si usted habla en inglés Le vamos a cobrar menos Sabemos que todo lo que usted habla Es en español Porque hemos grabado Todas sus conversaciones Y estamos monitoreando Todo lo que usted habla Es en español ¿Por qué solamente español? Bueno, primero Porque es mi primera lengua Y segundo Porque puedo hablar Como yo quiera ¿No? Estoy en un país libre Sí, pero nosotros Como dueños del servicio Y de las antenas También podemos cobrar Lo que queremos Y podemos implementar Este tipo de nuevas reglas Que tenemos en la compañía No, 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 permítame Pero eso nunca me lo dijeron Bueno, yo tomé El plan con ustedes Usted firmó ¿Usted no leyó? ¿Usted no leyó el contrato De 20 páginas Que usted firmó Al comprar el teléfono celular? No, pero espera ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que yo hablo en español O en inglés Para poder cobrarme más Eso no lo entiendo O a dónde lo dice Porque yo eso Nunca lo he visto Nunca me ha pasado eso Señor, ¿cuánto tiempo Lleva usted en el país? Porque usted no nació aquí Ya, 10 años No, yo llevo 10 años Pero eso no tiene nada que ver Con que me van a cobrar más Por hablar ¿Cómo que va a tener algo que ver? Tiene todo que ver Usted lleva aquí 10 años No ha aprendido el idioma Dígame Mira, ¿me puede pasar con el manager? O con quien tenga que hablar O dígame a dónde puedo ir Porque yo Eso no es justificable O sea, nunca me ha pasado Please hold Please hold Lo voy a pasar con mi supervisor ¿Aló? ¿Aló, buenos días? Sí, soy el supervisor Diga usted Me acaban de llamar ustedes Para decirme que Porque no hablo inglés Me van a cobrar más Mi plan de llamada Yo mismo fui el que te llamé Ajá Ajá Es que aquí en la oficina Nada más nadie hoy Yo soy el único que está trabajando Oye, oye Permita, permita Permita, permita Permita un segundo Sí Un poquito más de respeto Porque eso es que O sea, eso es que No me falte el respeto No me falte el respeto Yo no le he faltado Usted me ha faltado el respeto No me alce la voz No me alce la voz No me grite No me grite Más respeto Dígame, ¿me puede decir tu nombre O tu número de empleado? Como para que yo pueda ir a hablar Como no Personalmente a las oficinas Sí, sí, como no Mi número de empleado es el 786-6374-1579-00137 05-954 De ahora en adelante Si usted no habla en inglés Le vamos a desconectar el teléfono ¿Qué le parece? Perfecto, perfecto Grabamos las conversaciones suyas Y usted habla con su hermana Con su hija Y todo Todo nega lo que hacemos aquí ¿Cuál es el problema? El que tiene que hacerlo en inglés No en español Nueva ley para mí Hablar español o inglés Por teléfono Si no me cobro más ¿Qué tal? ¿De dónde salió eso? Bueno, pues si usted Viola la póliza Voy a tener que desconectar Su teléfono celular Entonces Perfecto Desconecta el celular Desconecta el celular ¿Cuál es el problema? Porque el problema Es que su contrato Es de tres años Y usted solamente Lo ha tenido por año y medio Va a tener que pagar El violation Una multa de $5,000 Lo va a tener que pagar ¿Qué quiere que te diga? Está bien Está bien Vamos a ver ¿Quién le cobran a ustedes? From now on You talk English only When you talk on the phone Let's see what you can do Ok, perfecto Si, si, si Como no Ajá, ajá I will Talk English MacQ MacQ What you say? Si, si, si Maduro Lover Mandame el bill Mandame el bill Que vamos a ver Con quien hablamos Maduro Lover Si, va a poder El prestation El teléfono Dice todo lo que tú quieras Las comien English I don't speak English What's the problem, man? The problem is you need to talk English No, no, no Who's president of the United States? Trump y todos los trompos Y las trampas y los trompos Papi, te habla Enrique Santos Esto es una broma telefónica Una clavada telefónica ¿Ah? ¿Ah? Qué jodos Patricia, nos dio tu número de teléfono Para llamar y decirte Que te estábamos Cobrando más Si es que no hablas en inglés En el teléfono celular Ok, ok, ok Thank you For you And for you Family too No me vayas a No me vayas a cobrar más Dale, dale Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Oye ¡Feliz! Gracias por llamármelo A buen día A él lo escucho yo Enrique Santos Con él no me equivoco Lo escucho bien temprano Y me río como loco A él lo escucho yo Enrique Santos Con él no me equivoco Lo escucho bien temprano Y me río como loco Enrique Santos Con Telefónica presentada Por los abogados Caner y Pintaluga If you need an attorney Visita bufete.com Estás ready Para una Buena clavada Yo no estoy Pa' esta comer Que se vaya a ver A poner la En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que vete Con la clavada Telefónica Aló Si con Ramiro Por favor Si soy yo mismo Ramiro Como esta Mi nombre es Rodolfo Lo estoy llamando Del IRS Ya usted Hizo sus impuestos Sus declaraciones Ya usted terminó eso Ya 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 Tomen eso Si Bueno pero vemos Un problema Aquí usted No declaró Toda la pornografía Que usted vio El año pasado Que Señor Hay un nuevo Pornotax Que hay que reportar Toda la pornografía Hay que pagar Un 3% En toda la pornografía Cual usted disfrute Y usted Pero nada No sé de que estamos hablando No sé de que tú me estás hablando Yo te estoy hablando Pero que qué idioma estamos hablando Usted no me está entendiendo A mí Le estoy diciendo Que hay un nuevo Pornotax Usted vio pornografía Mucha pornografía No, 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 no Yo no tengo nada que ver con eso Señor Aquí veo que Según los registros Que tenemos aquí en el IRS 300 horas de pornografía Usted vio el año pasado Y usted no reportó Ni siquiera una sola hora Oye pero ¿Cómo voy a reportar eso? Usted está Pero ¿Quién me está mirando A mí mi vida privada? ¿Soy a privada? A mí me da lo que yo quiero en mi vida No señor Ya nada es privado Ya nada es privado Hoy en día se sabe todo No me está privado No me está privado Me da la jana con mi vida ¿De qué me está hablando? Señor Le estoy hablando Que usted tiene que pagar 3% por cada hora Que usted vio De pornografía Yo no tengo que pagar nada Ni voy a pagar nada Digamos la pornografía Que me da la jana Y cuando me dé la jana Es que no tengo nada Que declararle a nadie Bueno ahí el problema suyo Entonces irá a preso Y ahí si no hay pornografía Ahí lo que hay es tremenda Puede ser que le dé por Bueno ¿Cómo que por el No me está hablando ¿Qué tú estás hablando? Bueno y que yo Aló Ustedes son los estafadores A mí me están cogiendo Pa' eso Señor Ramiro Que son unos carajos Otros pornográficos Andados carajos Podemos ser Señor Tranquilícese Podemos hacer un plan De pago ¿Ok? ¿Qué plan de pago? Bueno señor ¿Qué está hablando a mí? No 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 espérate Vio a usted bastante En la pornografía Yo no Bueno ¿Qué te gusta Que te gusta bastante Que hace descarajos Bueno por lo que veo aquí En el registro Estoy viendo aquí Que usted vio muchas pornografías Gay Si usted no paga 5500 dólares Que usted debe Le voy a publicar aquí Que usted está viendo Porno gay Y sé que usted es un hombre Casado Porque lo veo aquí En sus impuestos Yo estoy casado Y gay Pasado hace un pili de años Además Pero nada Mira ¿Y su mujer sabe Que usted ve pornografía gay? Tú lo que eres frustrado ¿Qué eres tú? No señor ¿Qué eres tú y todo? Es que tú me estás hablando Men que ahí eres tú Y tú lo que eres frustrado Me imagino que Me imagino que esta página es gay Porque dice men Iloveplátanos.com Tengo ahí Tengo ahí Tengo ahí 400 horas de pornografía Yo quiero contar Después a tu madre Compadre Bromada Mira el único Pornográfico Y qué eres tú Y todos los tuyos Men oí Dale Dale para Para allá ¿Quieres un plan de pago O lo vas a pagar De una sola vez 550 dólares? Lo que te vamos a pagar Es el plan de pago Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Estás entrando Al territorio de De puras mezclas Esto es Con Extreme All right Here we go Con la clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si te hace falta un abogado Visita Buffete.com Estás ready Para una Buena clavada Clavada Yo no estoy Pa' esta comer Que se vaya a ver A poner las En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Con la clavada Telefónica Aló Señor García ¿Cómo está usted señor? Bien, bien Gracias ¿Quién habla? Lo estamos llamando De su compañía De teléfono celular Con Buenas noticias Ya que le queremos Ofrecer un descuento Ok Dígame Le vamos a agregar Más minutos A su teléfono celular Si es que habla En inglés Si usted habla En inglés Le vamos a cobrar Menos Sabemos que Todo lo que usted habla Es en español Porque hemos grabado Todas sus conversaciones Y estamos monitoreando Todo lo que usted habla Es en español ¿Por qué solamente español? Bueno, primero Porque es mi primera lengua Y segundo Porque puedo hablar Como yo quiera Estoy en un país libre Sí, pero nosotros Como dueños Del servicio Y de las antenas También podemos cobrar Lo que queremos Y podemos implementar Este tipo de nuevas reglas Que tenemos en la compañía No, no, no Permítame Pero eso nunca me lo dijeron Cuando yo tomé El tránsito de ustedes Usted firmó ¿Usted no leyó? ¿Usted no leyó El contrato De 20 páginas Que usted firmó Al comprar el teléfono celular? No, pero Pero ¿Cuál es el problema? Que yo hablo en español O en inglés Para poder cobrarme más Eso no lo entiendo O a dónde lo dice Porque yo eso Nunca lo he visto Nunca me ha pasado eso Señor ¿Cuánto tiempo Lleva usted en el país? Porque usted no nació aquí Ya, 10 años No, yo llevo 10 años Pero eso no tiene nada que ver Con que me van a cobrar más Por hablar ¿Cómo que va a tener algo que ver? Tiene todo que ver Usted lleva aquí 10 años No ha aprendido el idioma Ok, dígame Mira, me puede pasar con el manager O con quien tenga que hablar O dígame a dónde puedo ir Porque yo Eso no es justificable O sea, nunca me ha pasado así Please hold Please hold Lo voy a pasar con mi supervisor Aló Aló, buenos días Sí, soy el supervisor Diga usted Sí, me acaban de llamar ustedes Para decirme que Porque no hablo inglés Me van a cobrar más Mi plan de llamada Yo mismo fui el que te llamé Ajá Ajá Es que aquí en la oficina No más nadie hoy Yo soy el único que está trabajando Así que te va Oye, permita 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 Un segundo Sí Un poquito más de respeto Porque eso es el que O sea, eso es el que No me falte respeto No me falte respeto Yo no le falto Usted me ha faltado respeto No me alce la voz No me alce la voz No me grite No me grite Más respeto Dígame, ¿me puede decir tu nombre O tu nombre de empleado? Como para que yo pueda ir a hablar Como no Personalmente a las oficinas Sí, sí, como no Mi número de empleado es el 786-637-415-79-001-305-954 De ahora en adelante Si usted no habla en inglés Le vamos a desconectar el teléfono ¿Qué le parece? Perfecto, perfecto Ok Grabamos las conversaciones suyas Y usted habla con su hermana Con su hija Y todo Todo nega lo que hacemos aquí Y puede hablar con Juan ¿Y cuál es el problema? Es que tiene que hacerlo en inglés No en español Nueva ley para mí Hablar de español En inglés Por teléfono Si no me cobro más ¿Qué tal? ¿De dónde salió eso? Bueno, pues si usted Viola la póliza Voy a tener que desconectar Su teléfono celular Entonces Perfecto Desconecta el celular Desconecta el celular ¿Cuál es el problema? Porque el problema es que Su contrato es de 3 años Y usted solamente Ha tenido por año y medio Va a tener que pagar El violation De 5 Una multa de 5 mil dólares Lo va a tener que pagar ¿Qué quiere que te diga? Está bien Está bien Vamos a ver ¿Quién le cobran a ustedes? From now on You talk English only When you talk on the phone Let's see what you can do Ok, perfecto Si, si, si Como nada Ajá, ajá Talk English What you say Maduro Lover Maduro Lover English 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 I don't speak English What the problem The problem is you need to talk English No, I get Hom, hom Who's present in the United States Trump and all the trump And the trump And the trump Papi, te habla Enrique Santos Esto es una broma telefónica Una clavada telefónica Patricia, nos dio tu número de teléfono para llamar y decirte que te estábamos cobrando más Si es que no hablas en inglés en el teléfono celular Ok, ok, ok Thank you for you And for you, family too No me vayas a cobrar, no me vayas a cobrar más Dale, dale Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Y ahora prepárate Para una muy buena clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga Si necesitas un abogado Visita bufete.com Estás ready Para una Buena clavada Clavada Yo no estoy pa' esta comer Que se vaya a ver a poner la En la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos ¿Cómo está usted? Mi nombre es Rodolfo Lo estoy llamando del IRS Ajá Ajá Ya usted hizo sus impuestos Sus declaraciones ¿Ya usted terminó eso? Ya, ya, ya Estamos en eso, sí Bueno, pero vemos un problema Aquí usted no declaró Toda la pornografía Que usted vio el año pasado ¿Qué? Sí Señor, hay un nuevo Pornotax Que hay que reportar Toda la pornografía Hay que pagar Un 3% En toda la pornografía Cuando usted disfrute Y usted Pero nada Yo no sé de qué estamos hablando Men No sé de qué tú me estás hablando Yo te estoy hablando Pero, ¿qué idioma estamos hablando? Usted no me está entendiendo A mí Le estoy diciendo Que hay un nuevo Pornotax Usted vio pornografía Mucha pornografía No, 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 no Yo no tengo nada que ver Con eso Señor Aquí veo que Según los registros Que tenemos aquí en el IRS 300 horas de pornografía Usted vio el año pasado Y usted no reportó Ni siquiera una sola hora Oye, pero ¿cómo voy a reportar eso? Usted le está ¿Pero quién me está mirando A mí mi vida privada? ¿Eso vida privada A mí no es lo que yo quiero En mi vida? No, señor Ya nada es privado Ya nada es privado Hoy en día se sabe todo No, 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 no Nada es privado Me da la jana con mi vida ¿Qué me está hablando? Señor, le estoy hablando Que usted tiene que pagar 3% por cada hora Que usted vio De pornografía Ya sabemos que pagar nada Ni voy a pagar nada Digamos la pornografía Que me da la gana Y cuando me dé la gana Quiere tener que declararle a nadie Bueno, ahí el problema suyo Entonces irá a preso Y ahí si no hay pornografía Ahí lo que hay es tremendo Puede ser que le dé por Bueno, ¿cómo que por el ¿Qué me está hablando? ¿Qué tú estás hablando? Ustedes son los estafadores A mí me están cogiendo para eso Señor Ramiro Que son unos carajos Otros pornográficos Andados carajos Podemos ser Señor, tranquilícese Podemos hacer un plan de pago ¿Ok? ¿Qué plan de pago? Bueno, señor ¿Qué es el plan de mí? No, 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 espérate Vio a usted bastante En la pornografía Yo no Bueno, tú que te gustan bastante ¿Qué haces? Bueno, por lo que veo aquí En el registro Estoy viendo aquí Que usted vio muchas pornografías gay Si usted no paga Los 5500 dólares Que usted debe Le voy a publicar aquí Que usted está viendo porno gay Y sé que usted es un hombre casado Porque lo veo aquí En sus impuestos Yo estoy casado y gay Casado hace un fil de años Además Pero nada, mira ¿Y su mujer sabe que usted Ve pornografía gay? Tú lo que eres frustrado ¿Qué eres tú? No, señor Y eres tú y todo Es que tú me estás hablando Men, que ahí eres tú Y tú lo que eres frustrado Me imagino que Me imagino que esta página es gay Porque dice Iloveplátanos.com ¿Quiere un plan de pago O lo vas a pagar De una sola vez 550 dólares Lo que te vamos a pagar Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Estás entrando Al territorio de De puras mezclas Esto es Con Extreme Extreme ¡Suscríbete al canal!